Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Pedro Sánchez se ha ido a Japón, que como dice la canción, está muy lejos Japón. A lo del G20, ya veremos qué trae de allí. Lo que no va a traer con toda seguridad es la investidura. Tampoco parece que en los próximos días vayamos a tener investidura alguna en la Comunidad de Madrid, donde las cañas se han vuelto lanzas a ratos. ¿Cómo está ahora mismo la cosa? Se lo vamos a contar a lo largo del programa. Pero ha pasado hoy algo que nos ha llamado mucho la atención. Y es lo siguiente, la parrafada que se ha soltado Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, número uno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, como para enjuiciar la situación. Y ha dicho algo muy interesante, que él es partidario de una España en color, no de una España en blanco y negro, y de la España de hoy, no de la España de los años 50. Bien, dos consideraciones. Uno, la infantilización publicitaria del discurso político en España empieza a dar de verdad muchísima pena. Es decir, esto podría haberlo dicho cualquiera sobre cualquier cosa. A medida que los políticos van perdiendo nivel, su discurso se va haciendo cada vez más insignificante. Seguramente porque piensan que los ciudadanos cada vez precisan menos significados y más impactos. Resultado, la política deja de ser un ejercicio racional y se convierte en una cosa puramente emocional. Segunda consideración. Ignacio Aguado recupera, Ciudadanos insisto, no es Noah Sánchez, recupera palabra por palabra el argumentario socialista, que por cierto incide en el mismo infantilismo progre de la España en colores, frente a la España en blanco y negro, etcétera, etcétera, etcétera. En el pecado lleva la penitencia. La España en blanco y negro es la España del o conmigo o contra mí, que es exactamente el discurso maniqueo infantil, pero maniqueo, al que nos lleva este tipo de propaganda política. En fin, pasan cosas más graves hoy en España. Una está a punto de pasar en la televisión pública. TV abre sus puertas a Arnaldo Oterri. TV abre sus puertas a Arnaldo Oterri. TV abre sus puertas a Arnaldo Oterri. Arnaldo Oterri, efectivamente, dentro de lo que solo acabe considerar como una estrategia de blanqueamiento de Bildu, entrevistado hoy en la televisión pública. Tanto el PP como Ciudadanos, como Vox, como muy fundamentalmente las asociaciones de víctimas del terrorismo, han puesto el grito en el cielo. Nada de todo eso ha detenido a esa televisión que paga usted. Esa televisión que paga usted. Yo también, por cierto, mal que me pese. Pero bueno, ahí es donde vamos a ver dentro de un rato a Arnaldo Oterri. Y nosotros no lo vamos a ver. Está corriendo ahora por el WhatsApp como la pólvora. Y quizá nunca mejor dicho, una invitación a apagón informativo, a TV. Hay que decir que normalmente TV ya tiene el apagón informativo puesto en sí mismo. Y en 24 horas todavía más. Si alguien había pensado en la televisión pública que esto podía funcionar como argumento de audiencia, me parece de una indignidad. En fin, absolutamente brutal. Nosotros contaremos lo que vaya a dar de sí, por supuesto, esa entrevista. Sobre todo por el significado político. En cualquier otro momento podría haber sido una entrevista provocadora. En el actual momento es evidentemente parte de una estrategia de lo que hemos estado viendo en estos días atrás, de blanqueamiento de Bildu, que recordemos es ETA. Es absolutamente impresentable. Pero bueno, ya lo decía la madre de Pagaza, Urtundúa, harás y dirás cosas que me herarán la sangre. Pues bien, bien, helada la tenemos. Son noticias del día con todas estas. Reunión Sánchez-Iglesias ayer. Hoy hemos conocido lo que pasó allí. Podemos se ha puesto muy serio. Dice que desde luego ellos no van a la investidura. Ya hablaremos en septiembre. Típico de un profesor por otro lado, el comentario. Y bueno, en realidad es una ampliación de plazo para que el PSOE pueda contar con Podemos. ¿Está Podemos en condiciones de poner plazos? Pues realmente no, pero tampoco está en condiciones de hacer ninguna otra cosa. El PSOE, por su parte, sigue negándose a un gobierno de coalición. El gobierno tiene otros problemas, aunque parece que nada le afecta. Y es que hoy hemos sabido, por una información del Independiente, que Isabel Cela aparece salpicada en un típico ejemplo de corruptela autonómica de esas que tanto están sangrando los bolsillos de los españoles. Se trata de amaños en los comedores escolares del País Vasco que a lo largo de varios años han supuesto una pérdida para las arcas públicas de 80 millones de euros. 80 millones de euros. En varios años, es verdad. Pero el asunto es que sucesivas consejerías de Educación, de Eusko Alcártaseuná, del PSOE, con Isabel Cela, del PNV, etc., siguieron tolerando lo que estaba pasando allí. Insisto, el Estado de las Autonomías tiene estas cosas. Otra pequeña convulsión en el gobierno es que el señor Borrell, Josep Borrell, ministro de Exteriores, que se iba a ir a Bruselas de eurodiputado, renuncia a su acta de eurodiputado para seguir en la cartera de exteriores. Borrell tiene 72, 73 años, si no recuerdo mal. Es decir, es un político, sin duda, en plenas facultades, pero en retirada y mucho más en esta especie de febocracia que se ha convertido en la política española. Parece que le estaba aspirando a un puesto de gran importancia en la estructura comunitaria y que ese puesto se le escapa. Bueno, quizás esto tenga que ver con esta decisión de José Borrell, que de momento sigue siendo ministro de Exteriores. La otra noticia del día es que Vox ha dado a conocer los principios en torno a los cuales propone formalmente en el Rosario Blanco un pacto de gobierno con PP y con Vox. Las condiciones para negociar el gobierno de la Comunidad de Madrid y marca además un límite para las conversaciones en el día 2 de julio, que es el día, por cierto, que tiene previsto Pedro Sánchez entrevistarse con Meritxell Batet, presidenta de las Cortes, para fijar la investidura. Nada tiene que ver la investidura nacional con la investidura autonómica, cierto es, pero tiene su gracia que el 2 de julio vayan a confluir tantas cosas. ¿Qué quiere Vox exactamente? Lo vamos a explicar hoy. Ada Colau sigue dando todos los días una noticia interesante que comentar y la última es esa guía que ha publicado el Ayuntamiento de Barcelona en la que prohíbe decir negro, inmigrante y terrorismo islámico en razón de la típica ideología progre de que es un tipo de lenguaje excluyente. El negro no es un negro, es una persona racializada, el inmigrante no es tal, es inmigrante, es decir, que no sabe si va o si viene y el terrorista islámico no es islámico, porque da la impresión de que todos son islámicos, los terroristas islámicos, y no puede parecer que los terroristas islámicos son islámicos, solo terroristas. Bueno, esta guía, esta guía en principio es, evidentemente no es una ley, porque eso sería inconstitucional, pero es una guía esencial para que empresas, etc., puedan contratar con el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, si quiere usted contratar conmigo, hable como yo, aunque sea para decir estas cosas. Más noticias municipales, porque los ayuntamientos de Las Palmas, de Gran Canaria y de Málaga han tomado hoy su primera decisión municipal, subirse el sueldo. Sí, señor, todos, además con la aprobación de todos los grupos, y no solo se suben el sueldo, sino que amplían el número de consejeros nombrados a dedo para cada cargo de gobierno. Por cierto, el caso particularmente escandaloso es el de Las Palmas, de Gran Canaria, luego lo comentaremos con más detalle. Y un poquito más arriba de todo esto, se reúne la cumbre del G20, la cita más importante de la economía mundial. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la arquitectura financiera de la economía global, aproximadamente. Evidentemente, lo que está encima de la mesa es la cuestión de los aranceles. Y si los hay o si no los hay, ¿y cuáles son y cuáles no? Y potencias de economía dirigida, como la China, que sin embargo piden que no haya aranceles. Que no haya aranceles ajenos, evidentemente, de los propios, normalmente se abstienen de decir nada. Todos están pendientes al mismo tiempo del encuentro que se pueda producir entre Trump y Putin utilizando este nuevo G20 que se produce en Osaka. Estas imágenes que estamos viendo son interesantes. Son las del último G20, que fue de Argentina. Argentina pensaba llevar al siguiente G20, al que ahora empieza, sus propias reivindicaciones. Y se han encontrado con un portazo en las narices. A nadie le importa lo que quiera llevar Argentina al G20, porque al final en el mundo manda quien manda. Y ya sabemos que Macri es a Macron lo que... Bueno, siguiente tema. El siguiente tema es la ola de calor. Hablaremos de ello también. Ayer estuvo aquí José Antonio Maldonado contándonos por qué se produce y cómo funciona. Hoy vamos a ver cómo sobrevivir cuando el cielo echa fuego sobre tu cabeza, que es lo que está pasando hoy. Le hago saber que yo había dado hoy permiso a nuestros contertulios para venir en camiseta de tirantes. Solo María Ruiz ha obedecido a la consigna. Los demás vienen como auténticos caballeros. Sudarán. Bueno, esto y todas las cosas que traen en su zurrón nuestros contertulios. Don Iván Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Su titular de esta noche. Mi titular es Otec y Televisión Española, Telebasura y Democracia. Creo que resume de algún modo la conexión que hay entre el medio de comunicación público y la democracia que dicen algunos que nos hemos dado, pero que viene viciada de origen y que produce estos efectos, pues dándole audiencia a un señor que, si no estoy mal informado, está condenado por pertenencia a ETA e inhabilitado para cargo público hasta 2021. Con lo cual, ahí está un poco de prisa por blanquearlo, ¿verdad? Es lamentable. Telebasura y Democracia. Eduardo García Serrano te habría dicho demobasura y telecracia. Pero al final... Bueno, Televisión Democracia es un libro muy clásico de Gustavo Bueno, tengo que decirlo. Ajá. Tiene sus fuentes, ¿no? Don Javier Vélez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tu titular de hoy. Mi titular de hoy es respecto al pacto que está buscando desesperadamente Pedro Sánchez y el titular que yo he puesto es La herencia del no es, ¿no? Y esto es lo que le toca ahora a Pedro Sánchez. ¿Verdad? Efectivamente, porque fue él quien sembró, hay que recordarlo. Aquí, anoche mismo lo recordábamos aquí, es el estar haciendo a él lo que él hizo en su momento. A él le costó el puesto, hay que recordarlo, y lo recobró, sorprendentemente después. Y cuanto más se fragmenta el Parlamento, más difícil es llegar al pacto. Es algo interesante, salvo los de la pasada legislatura, que es mejor olvidar, sí. También es verdad. Javier Vélez, muchísimas gracias. Dos cosas mismas, más que haces aquí que no estás en el G20. No me han invitado. Cago en la mano. Aunque sí que soy amigo de Borrell, que es el ministro de Exteriores, iba a continuarse. Yo creo que Borrell se perfila, como se ha notado claramente, como vicepresidente de la Unión Europea, lo que quiere ser, en la parte de Exteriores, que es autónoma además. Podría ser en otra económica, es catedrático de economía también, y catedrático de aeronáutica. En fin, tiene una preparación tremenda, sabe cinco idiomas, y bueno, pues es la persona que tenemos preparada. Y es que en Europa, que también se celebra su investidura, se están eligiendo, pero en cinco días o en siete días, otra investidura, cinco investiduras, que son los cinco puestos más importantes de Europa, incluido presidente de Francia. Es más importante eso que presidente de Francia, presidente de la Comisión Europea. O sea, eso es así. Y esos cinco puestos los está negociando Borrell, por eso tiene que quedarse en Madrid, que igual no tenemos con un nuevo gobierno hasta dentro de dos meses, tres, cuatro, vete, tú a saber, si no tenemos que ir a otras elecciones, porque esto no lo sabe nadie. Pero bueno, yo creo que tiene bastante mayoría Pedro Sánchez porque dobla el segundo, entonces es más fácil que cuando no se tiene, ¿no? En Bruselas se está negociando estos cinco puestos a tres bandas, fundamentalmente conservadores, liberales y socialistas, y están entre los tres, claro, el interlocutor de toda Europa de los socialistas es Pedro Sánchez. Está más fuerte que nunca España. Nunca ha pintado nada en estos cinco puestos. Siempre se lo han repartido alemanes y franceses y populares de Merkel, fundamentalmente. Lo que pasa es que Merkel tiene diez diputados más contando a los húngaros que a los socialistas. Se ha quedado 165 a 152. No, ya es que no manda. Sobre 751, que es el total, hay muchas variables. Apuesta. Porque están, hay 100 más, de término, de los verdes que también juegan con liberales, socialistas y... Bueno, apuesta. Liberales de los que hay en la Unión Europea. No, sí, de Merkel. Lo de Macron. Macron contra Merkel. Apuesta, apuesta José Luis Balbás. Merkel, digo Merkel, Macron va a utilizar a Pedro Sánchez para minar el poder de Merkel. De la Unión Europea. Y al final no nos vamos a comer una rosca. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué nos apostamos? Yo creo que sí. No, vamos a apostarnos a José Sato. Somos la tercera porque aunque los italianos siempre han pillado de esos puestos dos o tres porque juegan muy bien. No, 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 ¿qué nos apostamos? Pillaremos uno esta vez. Uno de los cinco. ¿Pero que cuánto, cuáles te has apostado? No, no, no. Bueno, oye, una comida y en cualquier caso te invito. Bueno, eso sí, eso es una apuesta. José Luis Balbás, muchísimas gracias. Don Carlos Esteban, sin chaqueta. ¿Qué tal? Has hecho eso muy bien, porque al final más o menos has venido, es verdad que pareces el niño de pijama de rayas, pero bien. Vale, mi titular es Pedro en las ventas. Me ha sorprendido muchísimo, me está sorprendiendo bastante Pedro, que no tengo un maravilloso concepto de él, pero tengo que reconocerle que tiene un instinto de poder fuera de serie. Y me ha llamado la atención el contraste entre cómo ha neutralizado a Podemos maravillosamente y lo mal que lo está haciendo, en cambio, el PP con Vox. Y paro aquí para compensarlo. Va a ser una buena discusión, porque yo, por el contrario, pienso que el PP lo está haciendo bien con Vox. ¿Bien? Sí, es interesante. Sí, 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 vamos a ver. Estamos hablando de cualquier caso. En el peor de los casos lo estarían haciendo bien los dos, pero desde luego Pedro lo está haciendo maravilloso. Ah, por supuesto que sí. Estamos hablando de dos clubes que llevan 40 años intrigando sin parar. O sea, son maestros en la disciplina, claro. Todos los demás son recién llegados. Sí, pero en ese caso es Pedro, que es que además, no sé si os acordáis de esa foto de la que nos reíamos cuando le dieron la patada en el partido y estaba tomando en un chiringuito con su mujer y era como... Este hombre ya está absolutamente penetrado y ahora... Bueno, quiero decir, nos reíamos en el sentido de que lo veíamos ya como... Amortizado. Amortizadísimo y tal, y de repente... Y lo que ha hecho con Podemos, que es un partido que llegó absolutamente arrollador y que todos pensamos, o muchos pensábamos, ahora saldrán muchos que dirán que no, que se iba a comer... No, 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 no se lo estaba comiendo, de que se lo estaba comiendo, absolutamente. No se lo estaba comiendo, por eso se lo estaba comiendo y pensábamos que estaba entregado Pedro y lo hizo muy bien, le pasó la mano por el lomo, en esta ocasión ha estado creo que dos horas y media con él, más que con ninguno, todo eran zalemas, y le ha dado hasta en el cielo la boca. Y le ha quitado, le ha quitado completamente, o sea, le ha comido toda su base social, le ha hecho que haga el ridículo de la manera más espantosa delante de toda su parroquia, que le ha visto como se arrastraba pidiendo carguito, en fin, no sé, me parece que lo ha dicho de lujo. Tiene la gracia de que todos los medios que sabemos, los tiene de su lado y han girado, hay un giro de los medios, hay un giro, esto no es simplemente... Yo siempre hemos dicho, en disidentia.com, hemos explicado que hemos incluso participado que va a ganar las elecciones en más de una ocasión, incluso está grabado, porque es una persona mucho más audaz que el resto, es decir, no sé si tendrá principios, es decir, no vamos a entrar en juicios morales, es decir, pero desde el punto de vista como animal político a los demás, es que se los come, se los come. Yo espero, no sé si tiene principios, pero espero que tenga finales, porque... Sí, también yo también lo espero, sí, sinceramente, pero... En fin, María Ruiz, muy buenas noches. Muy buenas noches, he notado cierta envidia con lo del comentario de la camiseta de tirantes. Pero bueno, envidia absoluta, qué calor, Dios mío, como decía el clásico, hace más calor que en una peluquería de señoras. Sí. En esas estamos. Bueno, mi titular está un poco también en la línea de lo que considero que es el tema del día, que es que, bueno, si Utegui está entrevistado en Televisión Española, cualquier cosa es ya posible. Yo escuchaba esta mañana un comentario del periodista, un periodista, a Iván Espinosa, concretamente, justificando por qué Televisión Española iba a hacer esa entrevista, y equiparaba, ponía en el mismo nivel, por qué no, si es un partido más, igual que te entrevistamos a ti o os entrevistamos a vosotros, por qué no también. Y ahí hace una reflexión de cómo es posible que hayamos llegado a esta situación, de que sean legales este tipo de partidos. Y que ese es el gran problema, porque al final cuando están ahí, están en las instituciones, hay cosas que no se pueden frenar, no se pueden parar. Ocurre igual con los independentistas, como alguien que lleva en su programa la autodeterminación, cuando ganan las elecciones o cuando consigue llegar a las instituciones, le dices ahora que ahora no puede llevar eso adelante. El gran problema es ese, y es la reflexión que hago. María Ruiz, muchísimas gracias. Vámonos un instante a la publicidad. A la vuelta vamos a entrar a fondo en lo que ha planteado Vox al PP y a Ciudadanos también para la Comunidad de Madrid. Antes, yo le recuerdo que nosotros tenemos abierta una bandera para que usted se enganche, que es el Club de Amigos de Intereconomía. Estamos en camino de conseguir ser la primera televisión de España y creo que de Europa que puede sostenerse gracias al apoyo directo de sus espectadores. Sería seguramente una de las experiencias de mayor libertad que ha habido en el mundo de la comunicación, porque como usted bien sabe, aquí todo el mundo vive o del Estado, o de las grandes empresas, o de quienes lo quieren contar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y para eso el banderín de enganche es el Club de Amigos de Intereconomía. Llame ya. Usted necesita una televisión para usted. Una televisión que usted puede decir es mi televisión, no es de Cebrián, ni de Robres, ni de eso. La mía, bueno, pues esa. Esa puede ser, esa queremos que sea. Intereconomía. 916162464. Llame a cualquier hora. Van a registrar la llamada y se la devolverán. Estamos a un ritmo de ciento y pico socios nuevos todas las semanas. Es fantástico. No paramos de crecer. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se han suscrito ya y gracias a todos los que estoy seguro esta noche van a empezar a llamar también. Volvemos de inmediato con el asunto de Vox. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Vox, vamos a ver, ¿qué ha pasado hoy? Hoy ha pasado fundamentalmente que aparece Rocío Monasterio y saca unos papeles y dice Nosotros queremos pactar, nosotros queremos ayudar a que haya gobierno, pero para eso pedimos estas cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, las ha publicado, las ha puesto negro sobre blanco, hemos hablado con ella esta mañana Bueno, realmente no puede ser más transparente, yo creo que esto debería haberlo hecho desde el minuto 1 Y no ahora, pero en fin, en todo caso, bien está Claro, el tiempo corre, hasta el 2 de julio es el plazo para que los que tengan oídos para oír, oigan Que son el PP y Ciudadanos fundamentalmente ¿En qué consiste esa propuesta de programa que ha hecho Rocío Monasterio? María Matos nos lo explica Tras el incumplimiento del acuerdo por parte del PP, Vox toma las riendas y abre un periodo de negociación Con una fecha límite 2 de julio a las 2 de la tarde Un acuerdo único basado en tres principios El respeto, el compromiso y la lealtad Tres condiciones que podríamos resumirlas en una sola Evitar las políticas del consenso socialdemócrata En el capítulo de la prosperidad, Vox quiere eliminar o bajar todos los impuestos de la Comunidad de Madrid Además de revisar y hacer una auditoría exhaustiva de las subvenciones que se otorgan actualmente Además de suprimir las de carácter ideológico A esto se refieren Chiringuitos, entes públicos, sindicatos, patronales o empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid Que tengan carácter ideológico Y pretenden también crear la Consejería de Familia y Natalidad para Incentivar y apoyar la maternidad El segundo capítulo está basado en la libertad de educación y de pensamiento Para garantizar que los padres puedan elegir el modelo educativo de sus hijos Y atención, porque proponen la aprobación de lo que ellos llaman PIN parental Para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones Y en el tercer y último punto exigen el cumplimiento de la legalidad Un punto dedicado única y exclusivamente a la inmigración En Vox solicitan la identificación de todos los inmigrantes ilegales en la Comunidad de Madrid Y que se repatrie a los menas Requieren el pago de la factura sanitaria al país de origen de los inmigrantes Ilegales, comunitarios o visitantes Porque una de sus prioridades es Evitando así el turismo sanitario Demanda la ilegalización de organizaciones que cooperen con mafias de tráfico de personas Y por último, suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales Unos requisitos para los que dicen que No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes Así que de momento Vox ya ha dado el primer paso Bueno, un excelente trabajo de María Matos que sintetiza con toda claridad Que es lo que Vox pide Medidas que se pueden discutir evidentemente Y que la verdad, en fin, es una opinión personal que usted me va a permitir Hace falta, como decir, una perspectiva un poco enconada de las cosas Para considerar que son ultras como medidas Pero bueno, de eso debatiremos con toda seguridad ¿Cómo ha recibido esto Isabel Díaz Ayuso? Que como candidata del PP es, en principio, la presidenta inspectora de la Comunidad de Madrid Si hay pacto del centro-derecha Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado como es habitual en ella Diciendo que tiene las dos manos Vamos a verlo Vamos a seguir hablando con un partido y vamos a seguir hablando con el otro Vaya por delante que nosotros desde el comienzo de las negociaciones Con el partido de Vox hemos mantenido siempre transparencia Absoluto respeto por sus electores Lo que sí sé es que nosotros, en ningún caso Como también lo hemos hecho con Ciudadanos Hemos desvelado ningún tipo de reunión Ningún tipo de conversación privada Y vamos a seguir haciéndolo Y si cada vez que tenemos cualquier punto de desencuentro Vamos a los medios Lo único que hacemos es perjudicar esta negociación Y nosotros estamos francamente interesados en que salga adelante Es interesante porque es casi palabra por palabra Lo que la otra noche decía aquí sentadito David Pérez Que es el número dos de Isabel Díaz Ayuso Y está siendo la línea en la que se mantiene el PP A lo largo de toda la negociación Es decir, por nosotros no va a quedar Y ahí en esas estantes del principio Y luego a su alrededor pasan cosas Y en realidad ninguno nos enteramos De en qué consiste exactamente lo que el PP da y quita Que con toda seguridad es fundamental En todo este rifirrafe de negociaciones Vamos por partes ¿Cómo veis la Vox? Por ejemplo Javier Que es el menos concernido por la Sí, porque Iván Vélez candidato de Vox María Ruiz Cargo electo de Vox Tú no eres de Vox Y Carlos Esteban tampoco Por eso me prefiero empezar por vosotros Bueno, pues no somos los que No, para más tampoco Hay gente que lo diga Pero es el enemigo Yo creo que simplemente Están intentando aplicar un poco La estrategia también De Pedro Sánchez con Podemos Yo creo que le están intentando A que Vox no tenga Un papel que le permita Adquirir un alcance público Es decir, que se apunte cualquier tanto Intentar ahogar a Vox Digamos, dentro de un pacto Muy inconcreto Dándole cualquier cosa Que puedan considerar Que no les afecta Que no afecta en el control Digamos, de la política diaria De la política ordinaria Que va a ser el día a día Luego de la Comunidad de Madrid Y para tener a Vox Digamos, atado En la inanidad En la intrascendencia Yo creo que eso es lo que Debería pelear Vox Yo si fuera Vox Debería pelear por tener significado Es decir, el hecho Hay una presión enorme sobre Vox Para que ceda En el pacto de la Comunidad de Madrid Porque todos sabemos Que la Comunidad de Madrid Es la plaza fundamental Ahora mismo para el Partido Popular Si el ayuntamiento ya lo perdió Podrían haber asumido Incluso haberse ido Sin tener el ayuntamiento Pero perder la Comunidad de Madrid No se lo pueden permitir Y alrededor de la Comunidad de Madrid Hay muchísimos intereses No son solo intereses políticos La Comunidad de Madrid Es un gran presupuesto Es una gran Efectivamente Es una gran Mina de subvenciones Es un Es un Es un ente Inmenso de colocaciones De favores Es decir, es una pieza Y una palanca De poder político Enorme para el Partido Popular Que no puede perder Vox lo que creo que tiene que hacer Bajo mi punto de vista Es Intentar salir menos en televisión Para negociar Es decir, mi opinión Es decir Y poner encima de la mesa Pues lo que acaban de hacer ahora Esto es lo que queremos Incluso deberían pedir algo más Es decir Porque la ocasión lo merece Ese es mi punto de vista Yo creo que la Comunidad de Madrid Es un Es un Punto Un lugar estratégico Para el Partido Popular Y Vox no debe ceder A las presiones Ni mediáticas Ni de ningún tipo Porque le va en ello Digamos La relevancia que pueda tener De aquí en el futuro Es cierto Sí José Luis y Carlos La Comunidad de Madrid Es clave en el poder Del PP Porque todo lo demás Lo tiene con pinzas La Comunidad de Madrid también Porque necesita Tres Y tiene doce 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 Lo de Vox Que es mucho O sea Tiene que pactar Porque eso es mucho Es un montón Entonces claro Son 22.000 millones El presupuesto Y es bajísimo Es el más bajo de media De toda España Y es el que más aporta A todo el resto Sí Pero el presupuesto es pequeño Pero la deuda es de 33.000 millones De 33.000 Sí Pero la de Cataluña Son 75.000 Cataluña 75.000 Y bueno Pero Cataluña Es un caso aparte Valencia Valencia está en 50.000 Aproximadamente En 40 y 40 47.000 Creo que sí Sí Entonces Pero bueno Ellos tienen presupuestos Más grandes Porque Cataluña Está en 38.000 De presupuesto Con un PIB Un 1% menos Que Pero no es equiparable La Comunidad de Madrid Es una comunidad Normalizada No es equiparable Porque nos roban Como dicen los catalanes ¿Vale? Nos roban a nosotros A los madrileños Que tenemos el 21% Del PIB Pero no los catalanes Sino los que ocupan Sus instituciones No Los manguis que hay allí Correcto Correcto Los que tienen las ONGs Que no hacen nada de nada Que no tienen ningún contenido Ni económico Ni sanitario Ni de educación Cada vez están más deteriorada En Cataluña No te digo La sanidad La sanidad Es un deterioro absoluto Los servicios sociales Están casi olvidados Pero les da igual Tienen un déficit De enfermeras Con su independencia Que nunca van a conseguir Y tal Entonces Madrid es clave Es clave total No solo por estas cifras Porque claro El movimiento de Madrid Es muy importante Es simbólico Pero 5.500 millones Es que lo mismo no es ¿Sabes lo que te dicen? Ni tiene las mismas competencias Tiene una competencia Muy limitada El Ayuntamiento Que es muy bonito Que es nuestro Madrid Pero es una cosa Que es menos de la cuarta parte Entonces claro Es clave Ese asunto Yo creo que además Como está por cuatro diputados No debería repetirse Porque es mucho gasto Y mucho deterioro económico Y estamos en un momento De que en Madrid Tenemos que coger más empresas Y hacer una actividad económica Que sí que se puede Porque la señorita Carmena Muy majita Muy social Pero ha parado La economía de Madrid Los cuatro años Porque no sabían hacer nada Y nada de nada Si ha quitado un poco de deuda Porque el 70% Del presupuesto de inversión No se lo ha gastado No le saben No, pero no le saben gastar Sin embargo Han incrementado El social Y han quitado El de inversión productiva El que generaba empleo El que genera PID El que genera IVA Renta Cotizaciones sociales De eso nada ¿Sabes? De traer empresas Han venido a solas No, no, no Se nos están yendo empresas De Madrid Se nos están yendo empresas Incluso a China Y a India Porque no Está la economía Volviendo al tema José Luis Volviendo desde la India Hasta la PES Vox y Ciudadanos Ciudadanos Yo creo que ya Con la crisis política Que tiene dentro No está para muchos Chistes Es de esto De a ver si encuentran Albert Rivera Que parece que ha desaparecido Estos días Dentro de años Entonces La crisis es Ciudadanos Pepe Es que Albert Rivera Tiene que desaparecer Ahora iremos exactamente A la cuestión de Ciudadanos En este asunto No tiene que comparecer El ring con cuatro matados Con cuatro matados Con cuatro matados Sí, lo hace Pero el deterioro Que ha tenido De cinco de la ejecutiva De ese nivel No, eso es lo que quieren Transmitir los medios Un partido Que de repente Se te vayan cuatro personas Es lo más normal del mundo Eso ocurre Aquí no estamos acostumbrados Porque se te vayan Rondán y Garitano Pero ¿Quién conoció Tiene el condado? Sobre todo Garitano está En la final europea de uno Pero ¿Quién es Garitano? Bueno, pues de momento El número uno En Europa Y en cuanto le ha colocado A los quince días Lleva nueve días Que ha tomado posesión Vamos a hablar de ciudadanos De inmediato Por seguir con la cuestión Pepe Vox Carlos Esteban Que tenías Puede la palabra A ver No, yo creo Creo sinceramente Que Vox A diferencia por ejemplo De lo que pasa Con Pablo Iglesias No tiene nada que perder Es decir Se señala muchísimo Desde muchos medios La idea de Bueno Como Vox se cargue El cambio De los El desbancar A los socialistas En medios claves Como Madrid Está perdido Y ya no le vuelve a votar Ni el dato Y la pregunta obvia es Y si Pasa por el aro Exactamente ¿Para qué se le va a votar? ¿Para qué interés Puede tener un partido Que sabes perfectamente Que su voto Es un voto En blanco Para un segundo partido No tiene ningún sentido Es decir O Vox es un poco diferente Y un poco macarra O no hay nada O está perdido O sea Ya está Puede desaparecer mañana Si mi voto a Vox Supone un voto Directamente Al partido popular Sin pedir nada A cambio Aunque no sea Pero que lo parezca Sí Bueno Aquí estamos hablando Todo el rato Por supuesto De Pero hay que decir Que también hay los medios Por eso digo Que los medios Tienen un papel muy importante Sí, sí, sí Pero tiene que parecerlo Por lo menos Independientemente Del asunto de Vox Es que el espacio político Se ha creado O sea Que se equivoquen Uno de los dirigentes El espacio De lo que se dice Derecha populista O extrema derecha En España Está creado No te creas otra cosa Con Abascal O sin Abascal Ahí, querido amigo Va a haber un 10% Durante mucho tiempo Y el PP Te termino Tiene un gran problema Que son Los 25 juicios Que tiene De los distintos gúrteles Y eso va a quitar Muchos votos Y quita mucha credibilidad Iván Vélez Que ha sido Caniato de Vox No comparte la definición De derecha populista Ha sido caniato de Vox Efectivamente Y tengo que decir Que no admito Bajo ningún concepto Esos calificativos De extrema derecha De todas esas Esos son ruidos Eso es ruido Pura propaganda burda Para decirlo claramente Porque así que van a tener Los límites No se puede aceptar Semejantes Desde el punto de vista El PSOE Es un tristema Sí, bueno Pero el PSOE ya sabemos No sabemos Ante izquierda Bueno, y si es un hombre Es calificativo Que se le ha dado A la socialdemónica Bueno, que lo haces tú Iván está ahí Porque yo creo La derecha literalmente Porque no hay otra cosa Más allá Gracias por darme la razón Vamos a ver Establecidos ya Los límites De los calificativos Yo diría lo siguiente Más o menos Lo que dice Carlos Esteban Es decir ¿Qué sentido tiene Que un partido Que se ha situado Fuera por supuesto De esos calificativos Con unos ideales O con unos objetivos Muy nítidos Ahora se diluya A cambio de nada Pero ¿Qué pretende El PP y Ciudadanos? Por cierto Utilizando otra Otra etiqueta absurda La España en blanco y negro Ahora vamos a ir a ella Ahora vamos a ir a ella Hacer el ridículo Vamos De pieza a cabeza Entonces ¿Qué pretenden? Que ese partido Les dé a cambio De nada O sea Suicidarse Políticamente No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Ni como Ni como partido Es decir Como un conjunto De individuos Que forman una institución O un colectivo En definitiva Y mucho menos En tanto en cuanto Ese colectivo Pretende ampliar Su poder Y llevar a cabo Esas políticas Que ha habido En estos días Me parece que es la más inteligente Por parte de Vox Se plantean Una serie De postulados El que los acepte bien Y el que no los acepte Pues tendrá que explicarlo Enseguida vamos a entrar en ellos Punto por punto María Ruiz Cargo electo de Vox ¿Está dispuesta a suicidarse Por el Como partido Por el gobierno Pues es que yo creo Que ha llegado un momento En el que hay que plantearse Todas las opciones Estoy muy de acuerdo Con el comentario que hacían Y juegan A que en frente Tenemos la otra opción La otra opción es Dejar a la izquierda Que se abra camino Y juegan eso Siempre con eso Y yo sí que haría Un análisis de lo que ha pasado Para entender esto Lo que ha pasado Con el Ayuntamiento de Madrid Ha sido lamentable El comportamiento Del Partido Popular ¿Qué quieren ahora? ¿Cómo confías? ¿Cómo? Es decir Llega un momento En que tienes que hacerte valer Ya no por ti Ni por tú Lo que significa el partido Ni por las personas que están ahí Sino por los votantes De Vox Y creo que ha llegado El momento De efectivamente De exigir Y que pase lo que tenga que pasar O sea No podemos entrar en ese juego De o estás conmigo Y entonces no eres nada Porque te diluyes O si no lo haces Es que entonces Estás dando paso a la izquierda Y asustando a la gente Con que somos nosotros Creo que el Partido Popular Tiene que empezar a asumir Responsabilidades Y no las asumir Es decir Si estamos en esta situación Es por culpa del Partido Popular De su gestión Todo este tiempo Y de la gestión Que está haciendo Con las negociaciones No puede echarle siempre La culpa a Vox De todo lo que sucede Y de lo que pueda suceder Si no tragamos Digamos Con lo que ellos tienen En la cabeza ¿No? Dicen una cosa Y hacen otra Respeto por los votantes Del partido de Vox Desde luego No han tenido En lo que se ha visto En las negociaciones Con el tema De la alcaldía de Madrid Uno de los factores Que obran Como presión Sobre el Partido Popular Es sin ninguna duda La posición de Ciudadanos Claro Que está en lo que está Y en lo que está Es enmarcar En todo momento La mayor diferencia Posible Con el electorado De derechas En general Incluso recuperando Los tópicos Propagandísticos Que ha difundido El Partido Socialista Que es a lo que se refería Antes Iván Vélez Con el tema De la España En blanco y negro Y un servidor En la introducción De este programa ¿Qué ha dicho Ignacio Aguado? Vamos a escucharlo Mis principios Y los de mi partido Están por encima De un gobierno Por eso les adelanto Que nosotros Vamos a intentar Llegar a un acuerdo Con aquellos partidos Que quieran progresar No que quieran retroceder Yo no quiero Una comunidad de Madrid Que tenga como reflejo Los años 50 Del siglo pasado Yo no quiero Una comunidad de Madrid En blanco y negro Quiero una comunidad de Madrid En color Progreso Retroceso Color Blanco y negro Barrio Sésamo Arriba Abajo Cerca Lejos Es la infantilización Del discurso político En fin A mí ¿Qué usted creía? Ningún nivel Un secreto Es un discurso muy aguado Yo hice un discurso Para un político Por primera vez En 1982 Ustedes no habían nacido Todavía ninguno de ellos Ver cómo ha degenerado El discurso político En España En estos 30 años 30 y pico Es una cosa Desoladora No hombre Recuerda cualquier debate De las cortes Del año 84 86 88 90 Por favor Habéis que recordar También quienes estaban Y quienes están ahora Ciertamente también es la cosa Tengo que decir una cosa Y es que No es una cosa exclusiva De España El nombre de infantilización Viene de América O sea que los Oyes hablar los lemas A la Ocasio-Cortés Con el éxito que tiene Y dices tú ¿Cómo es posible Que la primera potencia mundial Maneje estos tópicos Tan idiotas? Que no ese tipo De en color Y en blanco y negro Se oye ahí Hay estudios Que demuestran Como los debates Entre los líderes Norteamericanos Por ejemplo Hay quien se ha molestado En analizar el lenguaje Y tal Y por ejemplo Yo es que no soy muy experto En las épocas aquellas Pero vamos Tendría que revisar Nombres Pero por ejemplo Cuando Washington Se enfrentaba Al candidato X Que era su adversario Los discursos Que había allí Eran por ejemplo Por así decir De cuarto de la ESO Es decir A un nivel Casi ya Para entrar a la universidad Por ejemplo Cuarto de la ESO No Lo que sea Segundo de bachillerato Yo si no fuera por mis hijos Lo habría perdido también Segundo de bachillerato Y tal Y según va pasando el tiempo Resulta que Que ya Los discursos de Kennedy y Nixon Ya empezaba Todavía había un nivel Pero ya empezaba a bajar Ya era Pues de Como Pues muy por debajo de bachillerato Ya los últimos De las últimas campañas Por lo visto No llegan ni a primaria Dice que Las construcciones semánticas Dice Las construcciones De las frases La sintaxis Perdón Es propia de niños De párvulos Es decir Y esto Esto es aquí Además Hay que decirle a este señor Aguado Que no sabe ni a quién está hablando Porque él sí que está perdido Porque tú le dices a un millenial O peor A los de la generación Z Que la España en blanco y negro No sabe ni de qué le está hablando Porque ellos No sabían que existen los televisores en blanco y negro De hecho no saben ya a veces algunos Que existen los televisores Porque están todo el día con el módulo Sí, efectivamente Yo creo que el que está A lo mejor piensan que España era en blanco y negro Pero que De verdad La gente iba a ser Iván Vélez Que sí había nacido en 1982 Sí Yo sí había nacido Tenía 10 años ya Vamos a ver Es que es un discurso verdaderamente infantil Y que yo creo que Dado que al señor Aguado lo conocemos de hace tiempo Que no acaba de llegar ahora Y que nunca lo hemos visto Brillante No es un gran orador No es un gran orador Me da la sensación De que todo su arsenal de ideas Lo ha cogido por de teleseries Amar en tiempos revueltos y compañía Me da esa sensación con lo de Y cuéntame cómo pasó Porque todo esto del blanco y negro Es verdaderamente ridículo Pero sobre todo Cuando habla de progreso y retroceso Él tiene que Como mínimo Tendría que decirnos A qué se refiere Progresar en qué sentido Qué se entiende por eso Dar una serie de parámetros Porque claro Aquí podemos progresar en muchas direcciones Con lo cual En fin Es verdaderamente una falta de respeto al electorado Es una falta de respeto al electorado Y tomar como idiotas Pues a los que A los que han ido A meter la urna Y a respaldar esta marca Pues tan Tan europeísta Y tan moderna José Luis Balbás Balbás El hecho de que De que Ciudadanos Al final que viene Gracias a todos los ciudadanos Recupere de semejante forma El discurso Digamos El catecismo Del Partido Socialista Es un triunfo Del Partido Socialista Es un triunfo Del discurso De la izquierda Y del posicionamiento político De la izquierda Y la comunicación política De la izquierda Que lo sabemos hacer muy bien De siempre Es la escuela triunfante Y desde luego Pedro Sánchez Pertenece a esa Que lo sepas Has dicho la escuela Es la escuela Es la escuela de comunicación política Ah bueno Es bien Que tiene su fundamento De vender el mensaje Y de llegar A tal Estos de Ciudadanos El problema Es que también Se han creído muy listos Pero vamos En general Le sacaron 1.400.000 votos Más que Vox Pues vale Me parece muy bien Está menos consolidado Ese voto Que el de Vox Ya te lo digo yo Porque él Para gobernar En todos los lados Depende de Vox Burgos y Palencia En Palencia Le están ya Impugnando al alcalde Que han puesto Y en Burgos Ni se le votaron Porque lo que tú No puedes hacer Es que cuando Necesitas los votos De alguien Le digas A los dos concejales De Burgos Que te vas a reír De ellos Dices pues en Burgos Somos más chulos que tú Hasta luego ¿Entiendes? Y punto Y es que eso Va a pasar Permanentemente En ayuntamientos Y en comunidades Y en comunidades Es fundamental Tener el presupuesto Es que si no caes No es la broma Del alcalde El alcalde Si que manda Manda Porque si no hay presupuesto Sigue Hasta que alguien Tenga allí La mitad más uno Y solo puede hacer una vez Que la moción de censura Y se la juega ¿Sabes? O sea que no Pero si no El alcalde sigue mandando Pero en la Comunidad de Madrid No O sea es muy decisivo El mando ahí Y sin embargo La izquierda está también Dividida en tres Porque también esta Izquierda Unida Mucho más pequeñita La mitad que vos Tiene seis me parece Seis o cinco Y vos tiene doce Y luego están los de Rajón Que ya veremos En que queda Porque eso se va a dividir En dos directamente ¿Sabes? Sí Eso se va a dividir en dos Y bueno Supongo que El del PSOE será Ay ya que lo sacas Perdóname el paréntesis Por favor Hemos pedido dos veces Que venga Errejón aquí A ver si Por favor Si no pasa nada Excepto Barbás Aquí no muerde nadie Yo quiero Yo también Está también de vacaciones Como Rivera No Es un personaje Interesantísimo Políticamente hablando Sí Bueno En fin María Yo lo vamos Vamos a ver en que queda Te termino Lo de Aguado Si Aguado se cree Que él De por si Tiene Categoría para ser Vicepresidente de la Comunidad de Madrid Con los votos De De todo el mundo Que no le conocían nadie Que ha sacado Cinco puntos menos Que Rivera Al mes siguiente ¿Sabes? Pues mira Tontos No 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 somos ¿Sabes? Ganó las primarias de casualidad Votaron 1500 Creo que contra 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 el que viene aquí ¿Cómo se llama? Sí hombre Sí Contra Contra Bermejo Contra Bermejo Contra Bermejo Efectivamente Ganó de casualidad Y tampoco se sabe muy bien Porque eso Eso del voto por internet En Ciudadanos Ya sabe lo de Castilla León En fin O sea que fíjate tú De la Virgen Y no corras Pero no se puede ir de listo Insultar a la gente Como la ha insultado Pues es un insulto Para los madrileños Que en blanco y negro Van votando en blanco y negro El 10% de los madrileños Vete a reírte a otro sitio María Ruiz Una pregunta muy personal Que me interesa mucho Vamos a ver Vox O sea yo A mí me lo han llegado Ah el partido Que está en contra De las mujeres Entonces es una cosa Como muy surrealista Pero es curioso Que la gente Que cale O sea yo Cuando habláis ahora De estos argumentos De la España blanca y negro Es que al final Estando de acuerdo En todo lo que decís Discrepo En que es que Acaban calando Estos discursos En muchísima gente En muchísima gente Cosas muy simples Que de repente Van pum 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 Como la gota Y va calando Entonces es absurdo Yo les digo Pero como es posible Que pienses Como puede haber alguien Con dos dedos de frente Una mujer Con dos dedos de frente Que esté en contra De defender los derechos De las mujeres Que esté en contra De la violencia Contra las mujeres No lo penséis La gente no piensa La gente se traga Los discursos sin pensar Y si ni siquiera les sirve El que estemos aquí Nosotras Defendiendo esto Dando la cara En primera línea Si tampoco les sirve Yo no sé Que más podemos hacer Para demostrar Que están equivocados En lo que dicen El problema para mí Es que desde el punto de vista De político Puramente de análisis político Es que estáis a la defensiva A Vox le están obligando A estar permanentemente Defendiéndose de acusaciones Vox no está pudiendo lanzar Tomar la iniciativa Esto es una cuestión Yo creo que es elemental Vox tiene que tener Hay muchos intereses Para que así Esto se llama Cambiar el debate Cambiar el marco De discusión Trump ¿Lo hizo Trump? Si no, si Especialmente sí Así también Se utiliza La propia termina Se utiliza casi De manera pauloviana Porque es que Cuando se dice Vox Parece que delante o detrás Tiene que ir la palabra Extrema derecha Ultraderecha Extremista Pero el tiempo que pierdes El tiempo que pierdes Diciendo No, no somos Extrema derecha Pero tampoco se puede Uno No puede admitir Esos calificativos Sí Lo olvidas una vez Y ya está No tienes que repetir En eso estamos En eso estamos Sobre este tema No, no Es que sobre este tema Es muy importante Ver de qué estaba hablando Aguado Que era muy fundamentalmente De las medidas Que propone Vox En materia de la famosa ley LGTBI De la Comunidad de Madrid Ley que es sorprendentemente Desconocida Por la mayor parte De los votantes Del centro derecha Y del centro izquierda También De todo el mundo Desconocida hasta el punto Y es comprensible Porque su génesis Fue la siguiente El PP De Cifuentes Propone una ley Discutible Pero bueno Una ley Esa ley se convierte En el La Asamblea de Madrid En otra cosa Mucho más radicalizada Que termina aprobándose Por culpa del PP de Madrid Todo se ha dicho Y esa ley Contra la que en su día Por cierto Ciudadanos También clamó Incorpora elementos Absolutamente Objetivamente liberticidas Objetivamente liberticidas Y conviene recordarlos Porque da la impresión Visto lo que Que nadie ha leído La ley en cuestión ¿Verdad? Da la impresión De que Vox Deliberadamente Lo que quiere Es acabar con los derechos De los homosexuales En España Y estamos una vez más En la Como decir Traducción A la Farfolla Mediática De la realidad ¿De qué estamos hablando? De estos artículos Vamos a verlos uno por uno Es muy rapidito Para que se haga una idea Vamos al primero El artículo 32 Los programas De apoyo a las familias Contemplarán De forma Expresa Perdón Medidas de apoyo A la diversidad familiar Por razón Identidad Y expresión De género Es decir Que se apoyará Expresamente A esas familias Digamos que Identidad de género Particular Otro artículo En los centros De menores Se trabajará La diversidad familiar Con el fin De garantizar Que los menores Que sean susceptibles De ser adoptados O acogidos Sean conocedores De la diversidad familiar Por razón de identidad O expresión de género Es decir Que se eduque a los niños Que está bien Que haya matrimonios Parejas o homosexuales Que adopten Es lo que quiere decir Este artículo Siguiente artículo Se reconocerá Como violencia familiar Y se adotarán Medidas de apoyo Mediación y protección A cualquier forma De violencia Que se ejerce El hábito familiar Hasta aquí bien Y ahora Por causa De identidad Y o expresión De género De cualquiera De sus miembros Incluyendo el no respeto Por padres y hermanos A la identidad Y o expresión De género De los menores Esto puede parecer Bueno Es lógico Sería lógico Si no fuera En quien va a recaer La carga de la prueba Cuando haya Una denuncia De este tipo Porque resulta que Como veremos En un artículo posterior Si hay un caso De violencia Exclusivamente Por ese concepto El acusado Tiene que demostrar Que él no ha hecho nada Lo vamos a ver En un artículo En un artículo siguiente Vamos al siguiente Por favor El 41 La comunidad verará Para que los medios De comunicación Adopten Códigos deontológicos Que incorporen El respeto A la igualdad De la previsión Y discriminación Por motivos De identidad De expresión De género Hasta aquí Bien Tanto en contenidos Informativos Y de publicidad Como en el lenguaje Empleado Y a partir de ahí Empieza La imposición De una cierta forma De informar Sobre estas cuestiones Siguiente En los procesos Autonómicos Además por ejemplo El artículo 32 de la ley 3 barra 2016 que dice textualmente la consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica gay bisexual transexual transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de madrid bueno esto es lo que dice la ley vigente en madrid y son los artículos que box quiere eliminar porque porque contravienen un derecho fundamental que es el de los padres a elegir la educación moral de sus hijos es esto es decir no es que los homosexuales tengan menos derechos es esto que si cree usted lo discutimos pero discutimos de esto no de lo que no es que es la cuestión es que se es la de todas formas esto es enfrentarse quizá contra un monstruo de vida propia porque forma parte de lo que se ha dado en llamar corrección política que al llamarlo corrección política se ha banalizado un tanto lo que es la trascendencia de este tipo de cambios no es decir de este tipo de violencia de violencia moral no es una violencia moral que funciona se funciona de forma muy sencilla creando lo que se llama generando un pánico moral es un pánico moral es decir es exacerbando una sensación de peligro en la población como si aquí todo el mundo de repente pues odiar a las mujeres de repente las mujeres dicen nos están matando es decir yo no he matado ninguna mujer ni este señor de aquí que yo sepamos y tal y no no tengo noticia si nos están matando como si hubiese un conciliábulo que está persiguiendo determinados grupos concert de forma concertada además es como como lo dice terrorismo machista es decir que es como si el señor en los dos los asesinos que han matado alguna mujer y que están ahora fuera una banda se conocerán entre ellos y tuvieran unos mismos fines cuando en realidad hay una serie de conflictos que que se pulsan en cada caso que están que no tienen nada que ver unos con otros y que las situaciones son diferentes diferentes que no tienen que ver con la condición sexual de los implicados en muchos casos la condición sexual puede ser un factor más de entre otros muchos por eso lo digo en los casos sí en otros casos no pero la cuestión es que lo que nos están trasladando los políticos los políticos es no sólo españoles sino fuera de españa es algo mucho más peligroso es decir ellos nos están diciendo la sociedad que existen conflictos y que además esos conflictos no no aunque sean 50 conflictos en 50 millones de personas sólo 50 conflictos no son 50 conflictos es una lacra y nos están trasladando una idea que tenemos un problema un problema social un grave problema social y lo que es peor y lo que espero que es la falsedad más grande de todas que el político puede resolver ese problema es mentira bueno hay una cosa que es todavía peor que es que las leyes que aprueba para solucionarlo no tienen absoluta ningún efecto por eso es la gran mentira trasladar a las a la sociedad de que la política puede arreglar problemas sociales los problemas sociales no son como los problemas de matemáticas no son teoremas matemáticos la sociedad es complejísima el político lo normal es que intente en dejar la mayor libertad posible para que no haya más tensiones y las y hay unas leyes elementales de convivencia y que la sociedad se organice lo mejor posible porque si no lo que consiguen al final es lo que dices tú que se gastan que yo sepa hasta la fecha en el último trienio cuatrienio 4500 millones en la cuestión de violencia de género más los mil millones del pacto de estado más otras cantidades autonómicas y demás y qué ha ocurrido desde 2003 hasta hasta el presente que siguen muriendo las víctimas supuestamente vinculadas con la violencia de género exactamente las mismas víctimas maría bueno yo creo que el problema es es todavía más grave es que se cree que los políticos pueden erradicar o pueden solucionar el problema de la condición humana o sea si una violencia está en el ser humano en todos los seres humanos un político no puede jamás acabar con la violencia del ser humano puede paliar las situaciones las circunstancias y poner medios pero nunca va a acabar con ella no y todo este tipo de leyes tanto esta como como la ley de violencia de género tienen son un engaño porque por fuera parece que están destinadas a proteger al débil de los abusos y de la discriminación cosa que yo creo que compartimos todos todas las personas compartimos que no se puede abusar y se puede faltar el caso de que soy así claro pero 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 escondido ahí escondido en eso nos meten ese progreso que del que hablábamos antes no lo que ellos consideran el progreso que es el lado de la historia que eso es efectivamente entonces es el problema que son engaños que son son leyes trampa que por fuera aparecen una cosa pero que en el fondo son otra y hay que tener mucho cuidado con esos artículos y por eso es tomar la iniciativa es decir usted está mintiendo no vamos a hablar de violencia de género usted está mintiendo porque usted está diciendo que existe un problema y que usted lo va a resolver claro y nosotros lo que estamos diciendo es que las personas vamos a ayudar a las personas para que sean más independientes más autosuficientes y para que haya menos conflictos en la sociedad que eso es lo que funciona generalmente lo que funciona es decir esto de los politólogos que hay ahora decir que cada cada programa hacen mil millones de papers no para decir así se va a resolver y tal es mentira es falso es decir ellos no van a resolver nada absolutamente nada es decir usted no va a resolver lo único que empíricamente está demostrado es que si existe unas reglas del juego elementales y fundamentales que son las leyes si existe eso y existe libertad es lo que empíricamente se ha demostrado es que las sociedades funcionan mucho mejor eso es lo único que empíricamente más o menos se puede se puede demostrar antes de dejar la palabra josé bisbal más muy rápidamente creo que vamos a hacer un premio al mejor whatsapp porque han salido dos al menos en pantalla que son de verdad para premio uno el que decía que vox debería abstenerse antes que hacer a aguado vicepresidente en color está francamente bien y el segundo que dice que o sea que terrorismo machista se puede decir pero terrorismo islamista no que está francamente bien la cosa la verdad bueno josé bisbal más que te había interrumpido bueno el problema del discurso político es que cambia permanentemente pero el gran movimiento le hace a la izquierda sobre todo a partir de los años 90 2000 cuando cae el muro de berlín y empieza empieza a utilizar lo que se llaman las mochilas es decir distintas formas de apoderarse de la cultura y de los valores de la sociedad para crearles sus problemas montar sus tenderetes porque no tienen de dónde financiarse y se montan ongs que esos problemas existen porque en la sociedad existen problemas de violencia a la mujer y tal pero el aparato de estado tiene sobre todo un aparato médico es social para hacerlo que no necesita ayudantes de ongs pero para nada para nada y sobre todo para que no se gaste en gasto no operativo fíjate que yo soy crítico a la sanidad porque tiene un gasto operativo de un 15 por ciento no no estos tienen el 90 es decir contando la película de su enorme necesidad que es ninguna porque normalmente son gente más bien que no tiene ni preparación simplemente que cuenta una mochila antes era la paz el amor lo que tú quieras la ecología que se inventaban porque hay un problema que lógico de narices pero no es el suyo no lo saben resolver porque no son científicos y eso tienen como lo tienen que resolver los científicos nos viene a contar y desde eso desde el modelo político desde el 90 al 2000 empieza a cambiar y hay muchos que se han montado muchos chiringuitos y los chiringuitos se meten en los partidos y piden las subvenciones claro el tema más visible es el tema de la mujer porque sí que es verdad que en occidente la mujer que siempre ha mandado vamos no te digo lo que mandaba mi madre y mi mujer y mi hija bueno vamos yo desde pequeño lo sé entiendes se han mandado vamos y no te digo las vascas que eso ya es la ama eso es vamos como la que manda y eso es así entonces en nuestra cultura europea está eso y no te digo en la latina lo que mandan a mujeres en la cultura latina de toda la vida entonces pero claro esa violencia que está que tiene unos números bueno que son importantes pero también sepamos que el 40 por ciento de eso no son ni de la cultura española son de otra cultura esta es otra cuestión se ha acelerado ese asunto que se mezcla porque yo no soy feminista soy más que nadie lo que tú quieras lo que no soy es dar pasta de subvenciones a un ejes de nadie que no sean concurso público y que no sean más del 7 por ciento del coste operativo de lo que hagas y eso va en el concurso pero después de que me demuestres que has hecho esa función social y que esa función social es el 93 por ciento del presupuesto porque es que todo lo demás es un engaño para montarse un kiosco y eso sí que el kiosco sea mío claro iba merez no pero yo por volver un poco atrás tengo que admitir que tenéis razón en cuanto a que la lucha por no admitir los calificativos tan 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 hirientes y tan injustos que se lanzan contra box hacen perder el tiempo porque creo que una de las puntas de lanza de box para mantener el discurso que creo que debe mantener de que el mundo no está dividido entre hombres que atacan a mujeres por el hecho de serlo porque eso es un discurso que subyace tras todo esto y que y que los homosexuales pueden el homosexual pues no es no se ajusta a un canon concreto que lo van a determinar determinados colectivos pues creo que sí que es cierto que box debería poner en valor perdón por el galicismo lo que lo que se ha descubierto en andalucía después de desalojar al partido socialista las ayudas que teóricamente iban para amparar a las mujeres maltratadas se quedaban por el camino en forma de estudios especialistas y demás envoltorios que efectivamente pues ahí está ahí tú cuentas es tremendamente gráfico lo ves y dijo que sinvergüenzas de cualquiera ahora no es decir si es que además lo hacen a propósito están en una discusión que están perdiendo te lanzan el facha o te lanzan el no sé qué y en el tiempo que tú estás defendiéndote que no no es verdad ya te han ganado ya te han ganado te han distraído han cambiado el discurso necesita necesita un cambio de cultura pero vamos con urgencia sin un cambio de cultura sí 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 no 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 perdóname a ver si lo vamos a entender la cultura de la izquierda se ha moderado mayoritariamente no 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 por eso pero se puede cambiar no no perdona perdona va a costar no no perdona la cultura que hay no es la cultura del común es una serie de clichés que se han impuesto al común perdona perdona la cultura global es que la derecha la derecha o el partido de derecha clásica la clásica y margaret tacher lo decía ya en el año 69 fíjate tú que está a mí esa mujer cada vez me asombra más cuanto más tiempo pasa es decir es que la derecha desaparece desaparece de la lucha por la cultura es decir de imponer su no de imponer sino de convencer con su propia cultura y se dedica a gestionar es decir llega un montón que las sociedades están muy 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 prósperas muy bien desarrolladas la clase media cada vez mejor todo estupendo la mortería muy baja y entonces dice la derecha ya está ya está el capitalismo ha triunfado el mercado ha triunfado ahora vamos a gestionar y que entonces la izquierda que de gestionar no tiene ni idea no tiene ni puñetera idea porque se dedican hasta la socialdemocracia se dedica a generar deuda a mansalva y hemos gestionado bien y no no muy mal muy mal muy mal muy mal gestionado excesivamente gestionado atrozmente que no me no me encuentres milongas hombre y y entonces te aseguro que se es montoro el que montoro esto al montoro el mayor socialdemócrata de españa en cuanto a deuda lo que ha dicho bueno pero pedro sánchez está puesta vale 600 mil millones vamos vamos a vamos a 600 mil millones de deuda perdona pedro sánchez en un trimestre 24 mil 600 millones usted sabe esa figura clásica en la liga española del equipo que riega el césped antes del partido el balbás estos aquí rápidamente en fin está muy bien la verdad bueno qué va a hacer la izquierda si gestiona españa porque el pacto peso de podemos sigue siendo una posibilidad sigue siendo una posibilidad después de la publicidad se lo contamos hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores tenía usted bonos o acciones de abengoa le han hecho creer que ha perdido su inversión que ha perdido todo su dinero pues no se lo crea duran y duran abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero no se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias no crea a los que le digan que ya está todo perdido en duran y duran abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero cuéntele su caso y le defenderán un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición duran y duran abogados son su mejor garantía de éxito vamos al pacto que más nos puede haber afectar a todos los españoles que sin ninguna duda del pacto de gobierno del gobierno de la nación porque pedro sánchez aunque sea el grupo más con más escaños en las cortes sigue necesitando muchos respaldos para poder ser investido presidente respaldos o al menos abstenciones pero están muy lejos de conseguirlas lo último fue la reunión de ayer con paulo iglesias podemos sigue presionando entre otras cosas porque tiene muy poco que rascar y lo saben y hay que decir que hasta este momento paulo iglesias ha entrado al capote de de pedro sánchez como el toro del otro día con el de josé tomás que fue impresionante verlo por cierto bueno cómo va la cosa el psoe cuando tiene que forzar al mundo ibex ciudadanos etcétera que a quien saca a ábalos que pone cara de niño bueno habla campanudo despacito y tal y dice cosas como esta son llamamientos como bien saben y conocen nuestra posición perfectamente de hecho la la exponen la debaten y lo que hacemos es un llamento en general a que no se bloquee la legislatura ya que lo que han expresado los ciudadanos se puede materializar en un gobierno que creo que estamos todos de acuerdo en ello no ciudadanos ábalos es el hombre que sacan para hablar de ciudadanos claro también desde ciudadanos presionan y hoy garicano creo que tenemos el tenemos el las declaraciones ha hablado efectivamente de lo mismo garicano lo tenemos vamos a por él ribera debe pactar con sánchez con exigencias duras en cataluña comparte las críticas de tony roldán es indudable que en ciudadano se ha habido un giro en los últimos meses y las diferentes sensibilidades se manifiestan en la ejecutiva ciudadanos siempre ha defendido que queremos salir de la dicotomía de la españa de rojos y azules esto es lo que dijo tony roldán y lo sorprendente es que para roldán como para garicano salir de la dicotomía de rojos y azules consiste en pactar con los rojos en lugar de con los azules cosa que es muy complicada de explicar pero bueno es la posición en la que están garicano roldán y compañía esto es lo que concierra al mundo ciudadanos que es para el que para el que sale ábalos y luego está el otro mundo el otro mundo al que en el que pacta o podría pactar el partido socialista y que en realidad es evidente que la 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 estrategia en ambos casos es la de minar lo más posible la fortaleza contraria no sé si usted sabe que a partir del siglo 15 16 cuando se salió a una fortaleza se hacía una cosa que se llama minas que eran galerías subterráneas por debajo de los muros y cuando llegabas al final en una cosa que se había metía los explosivos salía ese escape y aquello hacía boom y en todos los muros se caía bueno pues es lo que está haciendo el peso con ciudadanos por un lado y con podemos por el otro que dice adrián arastra sobre podemos esto que dice mire desde el minuto cero desde el día siguiente de las elecciones hemos dejado claro que unidos podemos es nuestro socio preferente les hemos hecho una oferta un gobierno de cooperación basado en tres ejes en el eje de la cooperación institucional la cooperación parlamentaria y bueno la respuesta en principio ha sido que no que no es decir acércate chiquitín acércate chiquitín acércate chiquitín es el clásico y hago props palmetazo pablo iglesias ha dicho esto y aquí os quiero transmitir tranquilidad ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer básicamente porque la política está dominada por correlaciones y porque nosotros no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los 3,7 millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus 42 representantes en el congreso de los diputados nosotros no estamos para creer mentiras nosotros no estamos para creer promesas nosotros solamente nos vamos a mover a partir de las garantías y a partir de aquí dice pablo iglesias que está muy cerca de todas esas cosas lo que quiera pero que hasta septiembre ellos van a estar empujando y que si no sea de acuerdo ahora que lo habrá en septiembre pero mientras pablo iglesias dice esto es decir que se está cerca ir en el montero dice que no que se está lejos vamos a ver quiere ir a una investidura en la que busque el apoyo de la derecha a nosotros eso nos preocupa lógicamente nuestra propuesta ha sido muy clara durante la campaña electoral y después siempre totalmente transparente creemos que lo mejor para españa es un gobierno de coalición progresista nos apena que el presidente en funciones el candidato a la presidencia quiera buscar ese apoyo de la derecha la derecha es ciudadano entonces bueno ahí están ahí están y la impresión que de efectivamente que están mareando la perdiz aquí hay aquí un movimiento de fondo que yo creo que es que es el que es que aquí hay unos intereses políticos nacionales y hay gente que está defendiendo sus intereses entonces ya está bien de que los politiquitos estos tan jovencitos estén a sus intereses hablo de los cinco y que no defiendan las los intereses nacionales españa hoy está ya no sólo presiona españa sino presionan dos grandes lobbies uno que es la unión europea que españa ya es el tercero porque de salvini no se fía ni dios por su conexión rusa para que nos entendamos así de claro entonces españa es el tercero y tal alemania y francia inglaterra ya no está que ya sabéis que vas y con esa crisis encima no está para bromas entonces españa necesita un gobierno estable y preferentemente en julio la solución de de ribera como ciudadanos de alternativa a la derecha ya fue waterloo es que fue ya fue el 26 de mayo y perdió waterloo usa eso ya la ha ganado un tal casado y el pp iba a seguir como líder de la derecha entonces le están pidiendo que vuelva a ser la la bisarra del medio y quién se lo está pidiendo la unión europea necesita que españa esté en el círculo de los tres de los cuatro con italia y el ibex español que defiende muchos intereses económicos también está presionando que tiene mucha presión vía soros vía garitano vía los lobbies liberales europeos sobre ciudadanos y le están diciendo chico que se acabó la broma de los cinco que esto tiene interés y yo creo yo creo que esto y te termino por favor y pedro sánchez no quiere y tiene mucha mejor posición central que tuvo rajoy en la investidura que le derrotaron porque le porque tuvo que entrar con 84 extensiones del soe no se te olvide 80 y pedro sánchez no necesita ni por un lado ni por el otro las abstenciones de de toda la derecha lo que pasa es que no le interesa no le interesa a nadie un pacto frankenstein esquerra podemos psoe que no interesa no le interesa y yo tampoco lo quiero comprendes porque a nuestro país le interesa la gestión independientemente de estos numeritos y de estos cuatro jovencitos que van a su bola y no nos interesa el análisis nos aburre su volan hasta septiembre ese es el análisis que yo en principio he pensado que para evitar las tentaciones de pedro sánchez con determinados socios habría que facilitarle el gobierno ese es el primer análisis es un gobierno o un gran gobierno de coalición se a mí no me importa dejadlo 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 que si no no avanza el debate ese es el primer análisis que es el análisis digamos de obvio y evidente el segundo es de las presiones y demás y tal ese ya me empieza a molestar bastante más porque a mí lo que quiere la unión europea y me parece muy bien y es muy legítimo pero yo como español estoy muy preocupado porque porque hay un socio que se llama pedro sánchez y es lo que últimamente me ha empezado a preocupar más es un tipo muy audaz pero también muy traicionero y peligroso y peligroso entonces yo no lo veo antes lo pensaba lo que te digo pero yo ahora mismo estoy dudando mucho de que sea un socio fiable para nadie para nadie para nadie entonces que el ibex esté preocupado el ibex y la oligarquía entre comillas que es una palabra que no me gusta bueno pero los intereses que hay económicos catalanes de madrid de no sé qué de libertad no esto es como la película aquella de de no es país para viejos os acordáis la pues españa es como como es es el resumen de una secuencia en la que llega el psicópata asesino que es el javier bardén y le coge al detective depravado y amoral lo pilla local lo pilla en su habitación y lo va a matar no va a matar le dice te voy a matar entonces dice y lo que le suelta lo que le dicen esa secuencia es decir si todo lo que has hecho te ha llevado hasta aquí de que te ha servido pues esa es la cuestión de españa llevamos con los apaños los pactos el corto plazo es lo que importa es lo que ahora toca porque imaginaos que españa explota porque este tío pacta con bildu imaginaos que españa no sé qué mire si no se ponen de acuerdo y si ciudadanos no quiere pactar y no darle el gobierno a este señor está en su perfecto derecho y que venga aquí el que le dé la gana de decir lo contrario y yo no estoy por la labor de que el ibex ni europa ni nadie dicte lo que tenemos que hacer porque llevamos 40 años haciendo eso y tenemos una deuda de un billón 250 mil millones gracias a estos acuerdos maravillosos que mantienen estable el país menos de la mitad y menos de la mitad y por otra me diga que es que italia es no digo para para que demos parámetros parece que nosotros estamos en la ruina de bebo la mitad jose luis perdóname vamos a dar parados a más gente en la mesa y crear de deuda a 2 millones como a 3 millones por trimestre 2 billones 3 debe italia y van velet por favor un brevísimo un brevísimo inciso entre él en el discurso de albás que quiero hacer vamos a ver si el ibex es lo que se supone que se presenta como tal es decir una especie de ida europea vamos a intentar decir algo esta noche vamos a ver si la unión joder joder perdón vamos a acabar vamos a acabar todos aquí vamos a tomar algo por ahí vamos a ver aquí se habla de digamos de dos grupos de poder uno por arriba que sería supranacional el de la unión europea que hasta donde yo sé no es un estado sino un acuerdo entre estados por más que nos vendan la idea de que es ya un estado constituido como tal y en eso nos tendrán enfrente a algunos yo en eso comparto la visión que tiene box aquí no se trata de bueno la que tiene el pp en gran medida y atacó la que tiene el pp en gran medida con algún contartilio que hemos tenido alguna vez lo de disolver disolvernos en europa ceder toneladas de soberanía yo estoy radicalmente en contra creo que españa como nación debe jugar sus cartas pero luego por otro lado a escala doméstica aquí se presenta siempre una especie de grupo oscuro y extraño llamado ives 35 por más que tengan unos nombres reconocidos que parece ser que mueven unos hilos que son los que nos llevan a esta situación de desigualdad creciente entre españoles y de forzar gobiernos que consoliden precisamente esa situación verdaderamente insostenible porque en ese sentido el ives es una auténtica basura hay que decirlo abiertamente y entonces en ese sentido lo que hay que hacer es alejarlos al máximo esos grupos aislarlos y denunciarlos y por otra parte me da a mí la sensación de que de que lo que ha propuesto garicano pues va precisamente en esa misma dirección en la de hablar con cataluña pero que es cataluña porque hasta donde yo sé son tan españoles como el resto no 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 configuran un colectivo por más que sus métodos de presión de extorsión acompañados de las cesiones de muchos gobiernos nos hayan traído hasta aquí para eso nos hemos nos hemos metido algunos mínimamente en política y en la escena pública para intentar revertir todo eso hay que hacerle hay que hacer hay que plantarle cara a todo esto y si el ibex es esa basura que aparenta ser pues combatirla claramente no no es mi opinión son una serie de si es un grupo pero si es un grupo de irresponsables si es un grupo de irresponsables en el sentido nacional pues hay que denunciarlo porque son hasta donde yo sé son no no hasta donde yo sé son empresas apoyadas en las estructuras nacionales que son de todos y carlos esteban no efectivamente es decir cada vez que se habla del ibex o de o de europa y tal evidentemente es imposible que no que no hiciera que no existiera esa presión como ha dicho antes josé luís pero naturalmente pero efectivamente da igual lo que tú dices de que es de que el ibex son responsables son responsables como empresas que ganan su dinero y tal y que crean su riqueza pero no tienen ningún tipo de derecho a ejercer una presión tan no transparente es decir independientemente de un lobby que podrían crearlo podrían crear un lobby que si existe no existen las de oe y tal o sea que que puede presionar abiertamente con conocimiento de todos tiene todo el derecho del mundo pero lo que no pudo hacerlo es por la parte de atrás que es como lo que se está sugiriendo constantemente y lo que se sugiere con europa una especie de conciliabulo extraño que nos que nos mangonea para dividirnos entre españoles para pasar antes a la foto de antes del pobrecito pablo es que claro yo no sé si os pasa pero les veis y ves a pablo y dices es que claro son como revolucionarios de instituto que no pintan absolutamente nada y de repente unos cuantos han se han entusiasmado en el sentido de que bueno la infantilización de la que hablábamos antes de toda una generación criada pues con unas series de que bueno es el rebelde y tal no sé qué ese tipo con la coleta y que va siempre con ese aspecto y tal no sé pero pero ya creo que pablo pedro nos ha hecho el gran favor el gran favor de enseñarle a todos los votantes podemitas mirad a vuestro líder mirad a este que no estaba dispuesto a nada que no fuera del todo os acordáis o césar o nada bueno pues mirar al césar como se arrastra para tener poltro y ya con eso ya te aseguro que las sus perspectivas que sea brevísimo porque tenemos un micro comentario a escala nacional pablo iglesias yo lo he dicho muchas veces lo sigo lo sigo sosteniendo es el régimen él quiere la discriminación por razones de 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 lugar donde donde están los españoles él distingue entre españoles en ese sentido es un producto del régimen es un verdadero carca es una creación de soraya pp y de la sexta con el material que te da la universidad vamos a seguir hablando de grupos de presión vamos a seguir hablando de grupos de presión y también españa a la hora del reparto del poder tanto pesan quizá no tanto pero desde luego no sólo las grandes empresas sino también las redes clientelares de poder autonómico que son muy importantes sobre todo en la política doméstica porque pues porque el jefe de la tribu mantiene la tribu ojo la tribu a su vez exige ser mantenida siempre y a partir de ahí se genera una ya vemos la correlación verdad que termina bueno pues en las infinitas corruptelas y son realmente infinitas que conocemos en la administración autonómica hoy el independiente ha contado una de ellas que salpica de forma muy clara a la ministra cela en su época de consejera de educación del gobierno vasco en qué consistía la cosa bueno pues básicamente en un amaño de proveedores de comedores escolares que constituyen un cártel cerrado y que han conseguido asombrosamente sobrevivir legislatura tras legislatura gobierno tras gobierno siendo distintos los consejeros siendo distintos los partidos pero ellos siendo siempre los mismos y el agujero de 80 millones de euros que se dice pronto quien ha contado esta historia es miquel segovia en el independiente en cuanto esté la llamada que estamos teniendo problemas de comunicación mire usted por donde telefónica está en alibes no para pesar a la culpa bueno en cuanto esté nos lo contará pero recuerda enormemente otros muchos casos de muy semejantes en los que al final lo que hay es una red de proveedores de empresas locales que se ponen de acuerdo para contratar con un servicio público que contrata una administración autonómica lo hemos visto en asturias por ejemplo con los libros y con material escolar y promoción tras promoción de gobernantes mire usted por donde allí cambia todo menos quien cobra y quien gana dinero lo que el único agujero que se produce es el de los fondos públicos evidentemente es decir de todos los ciudadanos y en este caso concreto ya digo han sido los comedores escolares el parlamento vasco ha acreditado este agujero es decir no es una denuncia como decir de un periodista que se ha puesto detrás no no el parlamento vasco lo ha contado y ojo la fiscalía ha reconocido la responsabilidad digamos invigilando de las administraciones pero nada más no las considera culpables de delito alguno miquel segovia muy buenas noches hola muy buenas noches bueno lo primero enhorabuena por estar alerta a esta información que es muy reveladora no sólo por el caso de isabel el celda que ocupó ministerio y por tanto relevante sino porque es una forma de funcionar muy habitual en nuestras comunidades autónomas al parecer bueno pues no sé con el detalle que conozco el caso aquí en el país vasco cómo funcionan otras comunidades autónomas pero en lo que es claro es que aquí en el país vasco al menos durante más de una una década se actuó al menos con cierta deja de de vigilancia y de responsabilidad por parte de la administración a la hora de pues gestionar los recursos que se destinan en este caso a los comedores escolares y bueno es lo que ha salido en las conclusiones de la comisión de investigación que durante casi un año ha estado explorando un poco cómo se ha actuado a lo largo de nada menos que tres gobiernos vascos el de juan josé barretche el de pachi lópez y el último de íñigo orgullo o sea que habrá habido dejadez efectivamente pero la dejadez ha sido muy solidaria porque ha coincidido en ella sucesivamente ellos con el cartazón a el partido socialista y el pnv y bueno aquí el origen está en tiempos de de barretche que ahí se diseñó un sistema para hacer las convocatorias de adjudicación de los lotes de comedores escolares y bueno a partir de entonces al parecer según se ha concluido ahora pues hubo un grupo de empresas de catering que se aliaron que llegaron a conformar lo que se ha definido como un cartel para repartirse los lotes de adjudicación de los servicios en los centros públicos no entonces al final lo que ellos venían a hacer adjudicación entonces adjudicación era pactar previamente los precios que cada uno iba a ofertar en cada uno de los lotes para que cada una de las empresas digamos saliera victoriosa en un lote y así se repartían entre todas el montante que era importante era en torno a 80 millones anuales sólo en ese servicio se estima que las siete empresas en todos estos años pues han recibido adjudicaciones públicas por valor de ochocientos cuarenta y tantos millones de euros y mientras todo esto ocurría todas las adjudicaciones se otorgaban pues la administración tampoco parece ser que mirara con mucho detenimiento si eso estaba ocurriendo si había un pacto de las empresas no y eso pese a que todo se conoce a raíz de una empresa que intentaba siempre optar a esos concursos públicos y veía que jamás llegaba a tener ninguna posibilidad no y entonces llegó incluso al extremo esta empresa el responsable de la empresa de ir a un notario para dejar por escrito cuál iba a ser la adjudicación de uno de los concursos porque veía que se repetía la secuencia convocatoria tras convocatoria y bueno ese fue el primer indicio que lo puso en conocimiento del gobierno vasco no se le hizo mucho caso finalmente fue la autoridad vasca de la competencia y fue ahí donde ya se conoció con muchos detalles o terminaron una sanción a las siete empresas una multa de 18 millones de euros que luego se redujo precisamente porque la justicia lo que vino a concluir es que bueno ellas tenían sólo una parte de la responsabilidad no porque si veían que la administración actuaba de una manera de manera de modo reiterado año tras año bueno pues también la administración tenía cierta responsabilidad y no actuó como como debía a mí me resulta muy difícil creer que esto ocurriera sin que alguien resultara untado en la administración quiero decir bueno eso eso no estoy en condiciones de afirmarlo pero es verdad que llamativo al menos el procedimiento sí que lo es sobre todo la la duración en el tiempo que han sido que han sido 12 años las conclusiones de la comisión de investigación no no van no determinan una responsabilidad penal en principio por parte del gobierno vasco tampoco la justicia en el procedimiento que se llevó a cabo lo lo estableció pero sí que establece responsabilidades políticas por por esa falta de vigilancia y de celo a la hora de ver cómo operaban las empresas a las que se estaban adjudicando los contratos de los comedores escolares y recordemos además que el el quebranto económico que es importante que llega se estima en en torno a los 80 millones en todo este tiempo no sólo ha supuesto que que la administración pague más por este servicio sino que las propias familias terminarán pagando más en los menos que pagaban sus hijos porque las familias asumían el 35 por ciento del coste real que tenía ese servicio michael segovia muchísimas gracias enhorabuena por esta información del independiente gracias buenas noches muy bien buenas noches gracias un abrazo y es que al final levantas una piedra en el estado de las autonomías y te encuentras con esto lo cual también hay que contarlo claro si pero su negocio grande tiene 800 millones 80 millones de euros el montante montante el 80 millones es el 20% que yo creo que será más eso es el mínimo bruto del 20% es decir casi el doble eso es el negocio de lo público el dinero que no es de nadie la responsabilidad y el descontrol y sobre todo porque eso habrá responsabilidades políticas bueno ya sabemos en españa como se paga la responsabilidad política es decir tres gobiernos seguidos tuviera de que impunidad esto lo que se llama un cartel esto es un cartel que es absolutamente ilegal esto es un delito y delito de mercado además porque esto es un delito grave lo que pasa es que la de sorprendes que la fiscalía pues no sé si pero además en términos de competencia no sé de la fiscalía tal vez un delito de la competencia investigar un poco y un delito grave en fin bueno hablando de delitos graves y esto sí que son graves lo que ha pasado hoy en televisión española donde se nos ha anunciado muy platillo que iba a aparecer y de hecho ha aparecido y ha sido entrevistado el político batasuno y pro de carra terrorista convicto arnaldo oterri es asombroso es la primera vez que en una televisión pública en españa aparece un como decir miembro tan eminente del mayor peligro para el estado que ha tenido españa en muchos años pero él o aquí y además en un momento en el que nadie puede pensar que haya sido casualidad porque estamos asistiendo en diferentes comunicaciones de portavoces gubernamentales a un intento de normalizar por así decir la relación con el mundo etarra vamos a ver si usted es demasiado joven y sólo conoce a otteri desde que apareció en la sexta o desde que dijo zapatero que era un hombre de paz conviene recordar de quién estamos hablando y porque esta es la ficha policial de otteri la ficha policial más precisamente la ficha judicial de otteri con sus diferentes delitos bien hay que recordar que estuvo en su momento acusado de acciones como el secuestro de un conocido empresario vasco el secuestro de javier ru pérez el secuestro de gabriel cisneros que salvó la vida de milagro porque se metió debajo de un coche pero de éste se le absorbió porque había pruebas de su participación directa al parecer ha sido anunciar que esto ocurría y proliferar como es lógico multiplicarse las manifestaciones de repulsa así lo hemos visto polémica en radiotelevisión española la entrevista o tegui en el canal 24 horas ha provocado el rechazo desde multitud de frentes esta misma mañana iván espinosa portavoz de box en el congreso condenaba que el ente público publicitase al que fue portavoz del brazo político de eta bildu que va a ser blanqueado esta misma tarde en esta cadena de televisión con una entrevista que yo creo que no se debería producir bildu son enemigos de españa pero no de que para duda sin embargo para el presentador de los desayunos la televisión pública actúa correctamente y si quiere televisión española conocer la opinión de bildu debería poder entrevistar desde las filas azules también han mostrado su rechazo para pablo casado es una entrevista inaceptable que demuestra la instrumentalización del ente público al servicio del partido socialista la televisión española ha estado al servicio del gobierno de españa en los últimos meses que ahora no pueden hacer es instrumentalizar un canal público para dar voz a bilba igual de contundentes han sido en ciudadanos joan mezquida exdirector general de la policía y de la guardia civil ha señalado a la presidenta de radio televisión española por este hecho tan grave exigimos la inmediata dimisión de rosa maría mateo máxima dirigente de televisión española que ha convertido la televisión de todos en el canal canal de propaganda de sánchez y sus socios son muchos los que consideran que el psoe está blanqueando a bildu para la oposición es el paso previo para aceptar sus necesarios votos en la investidura de sánchez así se deduce de las declaraciones de isabel celá que destacó la legalidad de los herederos de batasuna yo dije que todos los escaños todos los escaños son legales en este país más lejos fue la ministra de justicia para quien todos los partidos excepto box son plenamente constitucionales los que tenemos son partidos plenamente constitucionales que están aceptando la constitución tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan parte de nuestra constitución y más allá de la política los más indignados son las víctimas de eta desde la asociación de las víctimas del terrorismo piden que se reconsidere la emisión de la entrevista y recuerdan el pasado terrorista de oteki solicitamos a través de esta carta que radio televisión española reconsidere la emisión de esta entrevista pues carece de toda ética y moralidad si se llega a producir esta entrevista debería servir para deslegitimar de una vez por todas la violencia de la banda terrorista eta por su parte en dignidad y justicia se sienten humillados sólo entenderían una entrevista los líderes de bildu si es para aclarar los 379 asesinatos etarras aún no resueltos pedimos a todas las formaciones políticas y a cargos institucionales que no sean cómplices de esta nueva humillación a las víctimas del terrorismo y no asistan al homenaje que mañana celebra el congreso de los diputados porque efectivamente para más sin rí esto ha sido en víspera del día de las víctimas del terrorismo víctor valentín dignidad y justicia muy buenas noches bienvenido al gato al agua evidentemente la entrevista no ha servido para eso otegui no ha aclarado los crímenes pendientes ni nada particular bueno en fin como lo valoráis yo puedo hacer una valoración igual que la hace cualquier ciudadano cómo se puede tolerar que un terrorista que está cumpliendo condena que esto es muy importante está cumpliendo actualmente condena el hecho de que no esté privado de libertad no quiere decir que no esté con sus derechos civiles limitados porque hasta el 28 de febrero de 2021 está inhabilitado está cumpliendo condena por pertenencia a organización criminal por el caso batera gunen es un delincuente un asesino un terrorista ahora mismo en en activo podríamos decir y que no ha resarcido sus sus deudas con la justicia y que con el dinero de todos y sé que puede parecer muy demagógico pero es que es así es que es con el dinero de todos los españoles le estemos facilitando el que su discurso asesino y terrorista nos llegue pues me parece lamentable es una estrategia política de blanqueamiento de bildu es un gesto hacia el pnv para facilitar la investidura y es exactamente qué porque no es casual que aparezca hoy no no es casual pero es que yo creo que el tema hotel y que hay que mirarlo mucho más allá en el horizonte no sólo hoy sino es decir porque hoy está ahí donde está o tenéis un producto de zapatero cuando quiso deshacer o acabar con neta que no lo consiguió lo único que hizo fue mutarla hacia las instituciones lo que necesitaba era crear un líder de la paz el hombre de paz al igual que irlanda tuvo a su jerry adams incluso han llegado a decir que era como mandela y es que es un producto porque como como terrorista era de segunda y como políticos que es de terceras y es que además es muy limitado que no hay más que verles es un es una verchale o es me permite la expresión cutre es que es muy malo encima en lo que hace hablabas de los crímenes en los cuales estuvo envuelto es que era muy malo que disparó la pierna cuando quería matar a cisneros es que era muy malo en fin como lo veis y hoy yo merezco yo por supuesto además que hemos hemos recibido en dena es un correo vuestro anunciando ese libro y así si ahora lo veremos todo lo que podamos ya como siempre ya sabéis claro el análisis de la situación nos nos obliga a buscar los orígenes sobre todo los objetivos de esta banda terrorista que ahora efectivamente mutados estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico buscan acaso los terroristas o los o los que están integrados en todo este movimiento la sangre por la sangre yo creo que no lo que buscan es un objetivo puramente político que es la la balcanización de españa la ruptura de la unidad nacional lo alucinante y lo increíble es que un montón de diputados que se sientan en los escaños de la carrera san jerónimo admiten la posibilidad legal de la ruptura de la nación y esto es lo que realmente es asombroso y que y que y que y que de algún modo pues en cuanto el en cuanto el individuo no tenga las manos manchadas de sangre que en este caso es dudoso por lo que he leído ya es válido su objetivo este es el drama de la de la famosa democracia española y de y de esta constitución que dicen que además que box no no lo admite no box lo que quiere es transformarla como es lógico pero es que acaso lo admiten estos grupúsculos estas facciones que desde el principio lo que quieren es destruir la soberanía nacional ese es el verdadero problema de otegui y sus corregionarios y sobre todo de quienes les amparan y de quienes son pues altavoces para que hoy se dirijan a toda la nación desde un organismo público es que es un verdadero escándalo y en esto sí que españa es diferente es una singularidad para nuestra desgracia es que hay un hay un problema esto de otegui es algo que es muy hiriente lo que ha dicho la señora está del partido socialista no sé ni quién es ni quiero acordarme no me interesa de que todos estos partidos cumplen la constitución y menos el box que es el que no la cumple o sea es el que quiere quiere cambiar la otra esta es una que hace unos comentarios muy singulares sobre marlaska si bueno es y bueno por eso digo que no quiero saber este tipo de personajes menores son personajes menores de una talla política muy muy baja muy baja y la talla moral pues por lo que declara a la misma altura está mintiendo mintiendo de forma flagrante a los ciudadanos a través de un medio de comunicación esta señora está diciendo que bildu es un partido constitucional mientras que el box es un partido inconstitucional es decir ese es el grave problema el problema de que este señor vaya a televisión española que vaya allí le blanqueen o no le blanqueen a este tío con ese pelo que parece el señor picapiedra que es un personaje siniestro cutre y tal es la excepcionalidad en la que no tienen instalar es la excepcionalidad española es que hay dos millones y medio de personas que han votado a box que no tienen derecho a estar en las instituciones porque lo dice esta gente acompañada del señor otegui es que es así de duro esa es la constitución española esa es la constitución eso es el sentido de la de la constitución en la lectura que hacen de la constitución española está perdonadme he dicho en el sentido literal una sinvergüenza no tiene vergüenza no es decir y esto es lo que está diciendo y hasta aquí hay que y esto es lo que hay que cambiar esa cultura de que si usted no es del lado está del lado de la historia con con la izquierda el progreso y todo este rollo macabeo que no es lo que hace más que generar deuda deuda y sufrimiento si usted no está con eso está usted fuera fuera de la democracia la democracia es eso no señor y la constitución tampoco es eso josé mismo lo vas a pedir a la palabra pero antes yo quería preguntar a carlos esteban una cuestión digamos como decir de contexto porque todo esto es inseparable de la multiplicación en los últimos años de un discurso en españa que empieza muy claramente con zapatero y que ha terminado hoy en la introducción de los enemigos declarados de españa de toda la vida dentro del orden y de la expulsión fuera del orden de los defensores de españa de toda la vida si eso es lo que notas lo que notas con esto con notegui en general con bildu con todo lo demás con la demonización de box etcétera es que quieren volver bueno a lo que hizo zapatero con la memoria histórica quieren volver a esa división que se suponía no sólo que se suponía superada en mucho tiempo sino que además es decir tendría que haber un horror natural un horror natural a decir bueno nosotros que nos dedicamos que llamamos a esta casa parlamento de parlar y que todo lo hemos conseguido ya solucionar hablando aunque sea a gritos de repente estamos dando carta naturaleza unas personas cuyo argumento era un tiro en la nuca o una bomba es decir no pienso como tú te mato entonces esto es tan increíblemente grave que nos indica que hay una izquierda no voy a decir la izquierda pero si hay una izquierda y una izquierda importante que realmente no tiene reparos en recurrir a lo que sea para acabar con sus enemigos y ahí es donde yo quería ir con balbas precisamente porque aquí josé luís el que tiene un problema es el peso y no lo supera es más lo había superado y lo vuelve a tener no yo creo que el el televisión española que rosa maría mateo debería no dejar la emisión de esta de esta entrevista es un error absoluto y además lo pagamos con el dinero de todos los españoles 800 900 millones que no son eficientes en términos de comunicación de ningún tipo pero desde luego que nos pongan personajes absolutamente indignos como arnaldo temi que no es ni diputado ni en nada simplemente está cumpliendo una pena por la cual no se puede presentar a a diputado ni al concejal ni ni hace fotos y se hace ahí está no bueno que el que el que el que la imagen nada es para hacerse el que el origen de hotel o sea el pacto con zapatero pues una cuestión demoníaca más de zapatero pero este zapatero ya es un personaje venezolano ya desde de novena venezolana ya no hace caso ni dios aunque se repita como hoy se ha repetido el mismo discurso y ya ni sale no pero bueno de esto ya olvidemos el zapatero este que sí que fue de ahí que fue que les que les instrumentó la cuestión es el presidente hoy televisión española en el presente es que en el año que estamos y con lo que en españa ha significado la violencia de eta en la dignidad de las víctimas la justicia no cumplida sobre creo que 350 que no se ha hecho ni ni juicio ni se han encontrado los crímenes y tal no que esto sí que es terrorismo vamos contra el estado de una manera total no y que se les dé persona es el de cuartelillo a estos tiparracos sabes que no tiene ninguna entidad no sólo es intentar blanquear los que nunca se va a poder blanquear es intenta y es intentar insultar si van a su pueblo y les hacen un homenaje pero pero hombre es un insulto pero es que su pueblo es españa españa se nos olvida eso si se llama está en el río creo que está ya en guipúzco es una provincia española totalmente española y seguirá siendo totalmente española estos intentos esto es en vísperas del día de las víctimas del terrorismo y de justicia con recursos económicos nuestros propaganda si los hemos entendido pero si quieres moderar pero digo esto es en vísperas del día de las víctimas del terrorismo y de un homenaje previsto en el congreso de los diputados en el congreso de los diputados que claro que no sabía que se había producido esa esa situación de plantearse incluso que no se hiciera no pero realmente es una situación compleja yo insisto en el tema de la legalidad es que desde el momento que bildu es legal ocurre todo esto es que no no podemos no no podemos seguir consiguiendo esas situaciones hay que ilegalizar este tipo de partidos porque si no todo lo demás viene solo y es muy difícil controlarlo y tenemos que ver este espectáculo constantemente y enfrentarnos a estas situaciones constantemente precisamente a propósito de las víctimas hablaba el ministro marlaska sobre esta cuestión que hay que recordar lo que dice vamos a escuchar entiendo perfectamente que la asociación víctimas del terrorismo manifieste lo que ya se entiendan oportuno y conveniente faltaría más yo siempre para mí vuelvo a decir todas las asociaciones de víctimas son y seguirán siendo un referente ético son referente ético pero les da igual quiero decir luego está por una parte la ética y por otra parte está la ética con h que consiste en hacer lo que les da la gana bueno a las víctimas en general esto les deja en una clara situación de marginación desde el punto de vista político quiero decir o sea no contáis nada más que marginación es indefensión es que es ver como las víctimas se han acogido a la legalidad y los asesinos encuentran siempre el espacio espacios de impunidad para enaltecer el terrorismo y ya hemos llegado yo creo a la mayor de las vergüenzas que es tener a un terrorista en una televisión pagada por todos es que esto sería impensable en alemania con un nazi en en israel con jamás es que tenemos que ser ahora mismo el hazme reír de europa y de parte del mundo no se fijan en eso desgraciadamente que tampoco hacemos esa labor y otra cosa que se desplaza el problema hacia el ámbito de la ética evidentemente es tristísimo la cantidad de vidas que se ha llevado por delante pero es que los objetivos eran y siguen siendo políticos con lo cual que que más las que diga que esto que esto es una cuestión estrictamente ética no 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 es una cuestión política los señores y se lo estuvieran de la independencia de la política de la mítica oscalería hace 30 años pues nada de chiquitos por ahí por la victor valentín vamos a hablar de este libro que te has traído pues este libro me gustaría regalártelo muchísimas gracias y es pues precisamente para aquellos que hablan de la libertad de expresión que aquí pues van a encontrar dónde están los límites el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho en innumerables ocasiones que la libertad de expresión tiene límites que no es que no que no todo vale que las víctimas tienen su derecho a su protección y bueno es un análisis jurisprudencial hecho por por la letrada de justicia venisa de santiago que es la mejor letra en terrorismo que voy a decir y un prólogo de un amigo fiscal como es juan moral de la rosa en excedencia y todos los beneficios son para las víctimas del terrorismo así que ellos animo a que os hagáis con un ejemplar que es por una buena causa de momento para cerrar la información de la infamia de hoy dignidad justicia propone que no se asista a los actos oficiales de homenaje a las víctimas programas para mañana pero por coherencia que no es ánimo de boicotear ni nada más allá que no sea la coherencia la coherencia y el respeto a las víctimas del terrorismo no podemos estar en un acto institucional cuando otras instituciones están dando voz a los terroristas que no entramos en ese juego que no queremos ser parte de un partido de un partido me refiero de una disputa en el sentido que que se tiende a ese empate infinito en el que no haya víctimas ni haya verdugos es que hay de un lado estuvieron los terroristas asesinos que hasta hace diez años es que nueve años nos estaban asesinando a todos y ahora parece que todo eso se ha olvidado estamos muy centrados en remover el pasado con otras heridas que obviamente se tienen que cerrar que todos tenemos derecho a la verdad pero que es que esto es de máxima actualidad y no podemos permitir asistir a un acto en el cual por otro lado se nos está se está humillando no sólo a las víctimas está humillando a la sociedad en general a propósito de la reconstrucción del pasado por parte de tv y ya que pasa el piso por valladolid quiero recordar que hace unos días televisión española a la hora de informar sobre la beatificación de unas monjas asesinadas por milicianos de frente popular durante la guerra dijo que eran religiosas desaparecidas en el año 36 bueno esto es lo que da de si tv y usted y yo seguimos pagándola en fin víctor valentín muchísimas gracias gracias buenas noches bueno en otro registro distinto es igualmente grave pero es verdad que es un poco más amable que este tan siniestra hemos de irnos a barcelona porque pues porque el ayuntamiento de adacolau ha emanado una guía que por así decir bueno esto hace seis años si hubiera parecido delirante hoy ya es casi normal porque pues seguramente por la normalización de todas estas cosas que quiero de cogerlas de qué se trata cristina ramos lo cuenta si no hace mucho tiempo adacolau estrenaba canal en youtube hoy la alcaldesa de barcelona nos sorprende con esto una guía de lenguaje inclusivo para según lo califica la propia colau construir un mundo más igualitario aunque no hace falta ir muy lejos para darse cuenta que esto es tan sólo la imposición de una nueva terminología al servicio del poder que tanto gusta a los que piensan como ellos y tan en serio se lo han tomado que desde ya tendrán que dejar de decir persona inmigrante inmigrante ilegal negrito o voy a comprar al chino según la formación en cómo pueden estas expresiones o sustantivos tan sólo son un insulto pero aún hay más porque entre sus páginas adacolau y su equipo nos aclararán en el apartado género y el gtbi que nuestra visión del mundo es totalmente errónea porque precisamente en esta guía van más allá del nosotras nosotros y nosotres al que ya nos tienen acostumbrados porque ahora han descubierto que existe el género neutro y pide que se hable sin distinguir por sexos visto lo visto señora colau con que nos sorprenderá la próxima vez es decir inmigrante pecado porque hay personas que son migrantes porque están moviéndose pero ser inmigrante el hecho de ir de un lado a otro donde se entra no es definitorio bueno negro evidentemente de ninguna manera tampoco te dicen que digas afroamericano porque ya seré el último porque yo estamos en américa pero bueno personas racializadas terrorista islámico mal también porque el terrorista es terrorista pero no es lo es porque sea islámico lo cual por cierto contradice cualquier análisis mínimamente objetivo del terrorismo islámico pero en fin bueno y así sucesivamente y además con pretensiones de que esto sea norma esto esto parece una tontería verdad parece una cosa un chiste para el final del gato tal no 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 si lo aparecieron no lo habríamos sacado no no bueno ya parece digamos un tema menor cuando hemos estado hablando antes la teñide eta y tal esto es fundamental esto es fundamental decía confucio lo recuerdo esta mañana que lo primero que tiene que hacer el gobernante el primer deber del gobernante es la precisión de las palabras conseguir la precisión de las palabras y por tanto por contra lo primero que tienes que hacer para hacerte con el poder es tener el poder sobre el diccionario y esta confusión de los términos esto que parece digamos inocente políticamente correcto es muy importante para dominar el pensamiento sin ninguna duda las palabras y las cosas sin duda la terminología que lo inmediato es acordarnos de orwell verdad con la neolengua y con la por cierto es en lo único que acertó porque todo el mundo pensamos en orwell que gran profeta y la verdad que yo no dio una bueno vamos a ver pero 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 yendo un poco más al fondo pero orwell fue sí que dio y muy importante en el tema de la neolengua y cuando dices si no tienes una palabra no puedes tener el concepto y en cierto modo está esta señora y sus equipos porque no es ella sola somos una especie de nuevos censores que sea que quieren ajustar el lenguaje a la ortodoxia ideológica imperante pero claro lo que hacen en realidad es pues sumergirnos en una indifinición total porque como decía esparza si un terrorista es islámico se va a diferenciar enormemente de un terrorista católico precisamente el terrorista o tegui nunca es y no concibe en modo alguno ponerse un cinturón bomba pero si hubiera sido un hombre islamizado o coranizado ya se lo hubiera puesto esa es una diferencia sustancial que hay que tener muy en cuenta entonces lo que está llevando a cabo a dacolau sin saberlo sin tenerlo representado pero ejerciéndolo es sumergir las especies en los géneros desdibujarlo todo y así no hay forma de entender la realidad simplemente es así la comunicación política hoy pues exige desde luego medios de comunicación y precisión lingüística porque si no como a la gente le comunicas tú tus ideas eso tienes que precisar el concepto entonces evidentemente el equipo de de barcelona de de la colau pues bueno ya es un respetito lleva allí cuatro años va a seguir otros cuatro años ha ganado al listo traidor del ernest malagal que se ha quedado mirando para otro sitio y va a vender independencia a quien yo te diga sabes está un respetito se la vende a colado de momento sí está puesto el lazo en el balcón ya pero es lo que había bueno el lazo es un chiste así al lado de la independencia oye el lazo ese ha entrado en el parlamento nacional español y nadie le ha echado ha entrado en moncloa ha entrado en todas las divisiones pero todos los que quieren hablar esa construcción esa construcción de los comunes del lenguaje igualitario de su cultura izquierdosa para para que todos seamos comunes iguales y tal pues este tipo de palabras palabras porque no significan lo que dicen son son erróneas son quieren vender una 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 moto para sus para su gente de lo que no es pero bueno hay quien se lo quiera comprar yo no se lo voy a comprar la mayor parte de los medios de comunicación en occidente se lo compran y más te vale más te la lectura de la izquierda ha impregnado el asunto mucho más allá que la clásica al final no al final es el progreso del que hablan esto es lo moderno lo que se enfrenta a lo en blanco y negro esto es lo que ellos consideran moderno es la ideología pura y dura en en las palabras creo que decía también que no había razas estaba en en sí exactamente es interesante pues es un argumento que empieza en francia hace 20 años el racismo existe las razas no claro es una cosa tremenda y a partir de este momento se dice exactamente con esta literalidad esa guía es decir las razas no existen el racismo sí es interesante a partir de este momento claro empiezas en la arbitrariedad plena o sea la culpa de todo la tiene fucol pero en esto no nos vamos a meter vámonos a una cosa que es mucho más como decir aprehensible y además a balbas le va a encantar porque estamos hablando del parné las palmas de gran canaria que es lo que ha pasado primera medida municipal en ambos ayuntamientos subirse los salarios subirse los salarios y de paso a aumentar el número de contratos de estos que se llaman a dedo como asesores consejeros de canes chamberanes y lo que fuere de los concejales de gobierno y las cifras son interesantes en málaga donde es verdad que llevan tiempo sin subírselo se lo suben un 20 por ciento se lo suben un 20 este es el que corresponde al alcalde de las palmas de la canaria ha gustado algo se suben 16 4 por ciento de sueldo que no está mal a los concejales de gobierno se les sube un 15,7 por ciento a los delegados un 18,1 por ciento y quedan esas cifras anuales en la oposición a tiempo completo también se la suben de hecho que aquí ha habido consenso que curioso no y además está la cuestión de la contratación de personal de este de libre designación que ha suscitado además las protestas sindicales porque los sindicatos llevan mucho tiempo verdad pidiendo pidiendo que se les suba el sueldo a los trabajadores municipales y no ha habido tal ahora 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 sí en fin bueno esto es lo que corresponde a gran canaria y en el caso de málaga ya digo que ha sido una subida del 20 por ciento aprobada eso sí por todos los partidos y lo que le llama una atención es lo siguiente a lo mejor al satire en razón en la subida si yo no diré que no pero hombre que no sea lo primero que haces dejarlo para lo segundo lo tercero lo cuarto yo qué sé no te da cuenta que cada vez se disimula menos sí es como que ya no hay vergüenza en de nada es lo que estábamos viendo en general en la vida política igual que las los transfugas a toda velocidad y todo eso es como que es lo mismo que antes porque pero que antes se respetaban las formas entonces es muy importante y cada vez una espantabilidad creativa es sí bueno en el caso del intento de las cosas en canarias me estaba contando juro perez no ya por el por el pinganillo tardaron exactamente diez minutos fue el primer pleno primera decisión diez minutos de votación en cualquier caso hay que aclarar una cosa es que en el primer pleno en el primer pleno que se celebra lo que se tiene que tratar son precisamente esos temas es decir es que es así es decir el primer pleno el pleno es para tratar esos temas es decir que bueno eso hay que tenerlo en cuenta otra cosa es que es un gesto horroroso que nada más llegan los uvas es un poco empieza a trabajar empieza a funcionar pero es verdad que en ese pleno primero que se que se hace es es precisamente para tratar los salarios claro efectivamente lo que pasa es que es vergonzoso que entres y ya subas el sueldo no lo que yo entiendo que hay que hacer es dejarlo como está y hablaremos no que me he metido en créditos es una cuestión yo entiendo que el político si es un político digno esté bien pagado porque es una de las grandes cuestiones porque si la política se hace de verdad es requiere pues básicamente un prácticamente no tener horario si se es político de verdad no hablamos de la gentucía que pasa por político hablamos de los políticos que hacen política pues y es mejor que estén bien pagados porque yo considero que no es que vayas evitar tentaciones porque la corrupción cuando cuando te meten en un político en un pastel es por un pastel migrante entonces ahí lo puedes pagar bien que puede caer puede caer en la tentación pero dicho esta cuestión que tengo la sensación que entra directamente también con ese cambiar la cultura que entonces antes que todo este tipo de es que luego se unen con lo que ocurría en el país vasco no de esto de la del robar en en los menús de los niños y tal es decir que es una cosa ya grotesca antes votante conservador estas cosas las vea muy mal que un socialista robara un socialista pues un socialista pues es un robar a quitar a este para darle al otro y de paso me lo llevo yo es decir entra dentro de una de la lógica de la gente de es decir pues un socialista pues es con una especie de robin juu con mucha cara que va robando a todo el mundo y luego se queda en la parte gorda pero no aceptaba que eso ocurriera fuera de la izquierda el plante conservador en eso era muy digo conservador de la derecha clásica era muy exigente y ahora parece ser que como todo que todo el mundo en ese cambio de cultura que digo que es necesario la pérdida de valores ha aceptado que bueno que si roban este pues también robo yo lo que pasa es que los otros lo hacen mejor y reparten más entonces tiene más votos no porque los otros roban encima mal y se lo quedan ellos entonces este tipo de cuestiones que salen en la prensa que también bueno pues es llamativo no que de repente un 20 por ciento porque no se lo han subido desde hace mucho tiempo joder pues pues te jorobas es decir de haberte lo ha subido gradualmente pero qué es eso de llegar un 20 por ciento pero quién ve subidas en españa del 20 por ciento del salario sin saber a más lo que te vas a encontrar cuánto en cuando entres cómo está el ayuntamiento si estás saneado si no estás a esperarte un poquito y sobre todo que cuando tú te metes a ser candidato del concejal del ayuntamiento de las pagas lo que sea pues tú ya me imagino te habrán informado lo que se paga o sea que eso de llegar y si no te lo hacen pues me han hecho decir que es eso de llegar 34.000 euros es poco y ahorita 54.000 porque es que yo lo valgo sabes es decir eso es una toma de pelo enorme no efectivamente muy breve tiene que ser jose visto que nos vamos a la pública lo de hacerlo en el primer tramo además tiene un beneficio que como son cuatro años el principio desde vengo empieza en el día que es que se toma posesión no pero les afecta a los dos al soe y nueva canaria y me parece que también está pues podemos podemos que está siempre y tal y ya está y en el otro lado pepe y ciudadanos en málaga no pero hay un problema en el málaga han sido todos de la subida porque es que no estamos en un país que se puede hacer subidas del 20 por ciento y del 16 con los déficits públicos que tenemos y el gasto operativo es decir el gasto administrativo de gente que no está claro que aporte mucho beneficio a la a la ciudadanía en la prestación de sus servicios que siempre deben ser lo que son sanidad cultura educación en fin estos tipos de lo que la gente demanda hay mucha gente a la que cuidar tenemos sube el 20 en un país donde el difícil estamos en el 2 con 4 o 2 con 5 es que no da el negocio y es que no da el negocio y eso hay que limitar y no se puede hacer subidas de un 20 yo estaría de acuerdo en la subida del 2 por ciento y del 1,6 eso es lo que se puede subir que estás en el mundo que estás el tipo de interés hoy en europa es el cero entonces hoy estar donde estás no puedes subir un 20 hombre ya ya vale es una cara es lo mismo que han hecho en el congreso americano han hecho exactamente lo mismo pero que no estamos de acuerdo porque no hay margen el tipo de interés en europa es el cero y el termómetro en españa está 40 a 40 forrenta que diría forges publicidad y a la vuelta hablamos de la hora de calor y a lo mejor hasta de borrel si nos da tiempo sigue volvemos eres empresa buscas tarifas adaptadas a tus necesidades de consumo y soluciones eficientes para tu negocio aldro es la energía que estabas buscando aldro se encarga de hacer un estudio de los consumos e instalaciones de tu negocio y te aconseja sobre la tarifa y soluciones de eficiencia energética que necesitas para que empieces a ahorrar desde el primer día no esperes más y beneficiate de las ventajas que te ofrece aldro energía llamando al 91 193 16 00 y si quieres también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar busques lo que busques aldro es tu energía crecemos contigo empresa colaboradora del grupo intereconomía caque no se lo pierda caque minosa este fin de semana lo de la hora de calor que tenemos que contarlo porque usted necesita saberlo también como todos nosotros sobre todo los que tenemos ese vicio horroroso de salir a correr por el monte de vez en cuando y con la que va a caer de verdad que hay que saber lo que está pasando uno que está pasando dos como sobrevivir a esto maribel de jesús bueno pues esta mañana no hace tanto calor o eso pensaba en esta mañana en algunos puntos de españa a partir de hoy llegaremos hasta los 40 grados a llevarla como podamos con aire acondicionado piscina beber agua y refresquito bastante refresco y mucho agua con aire acondicionado son las claves que más repiten los ciudadanos para sobrevivir a este bochorno que más podemos hacer prohibido salir al exterior y hacer deporte en las horas centrales evitar bebidas alcohólicas y con azúcar eso sí una hidratación diaria de uno o dos litros también es recomendable una alimentación ligera con mucha fruta y verdura si no nos queda más remedio que salir a la calle en esas horas tendremos que utilizar una protección adecuada a nuestro tipo de piel con una crema protectora con gafas de sol y con un sombrero con una gorra para evitar el impacto del sol directamente sobre la sobre la cabeza y también que no se nos olvide la protección labial otra de las claves no se olviden en ningún momento de sus mascotas en el coche ni por supuesto de sus hijos o suegras y el consejo más importante permanezcan el mayor tiempo posible en lugares secos a la sombra y si pueden dándose un baño ojo a lo de la piel que la piel tiene memoria y se lo dice uno que se ha quemado muchas veces demasiadas y empieza a notarlo 30 años después estas cosas así que de verdad que no es ninguna que no es ninguna broma yo no voy a preguntar a nuestros contertulios que hacen para combatir la hora de calor salvo que quieran dar algún consejo más no hay que aguantar cualquier otra cosa un poco de reciedumbre menos en el calor un poco de reciedumbre un poco de reciedumbre somos muy blanditos nos estamos volviendo muy blanditos en fin no a esto no se lo tengamos en cuenta María Ruiz porque se lo sacan directamente lo meten en youtube y ahora ha fundido no es carmiento calor pero de verdad el que van a pasar el que vamos a pasar como algo salga mal en el G20 en Osaka Miguel Gutiérrez nos explica que es lo que va a pasar allí atentos porque su vida fíjese usted va a depender de esto vamos a verlo los líderes de las principales economías del mundo se reunirán este viernes y el sábado en Osaka Japón en una cumbre que busca fomentar el libre comercio como herramienta para conseguir un crecimiento generalizado de estas economías sin duda el tema principal de la reunión será la guerra comercial entre Estados Unidos y China que tanto ha afectado a los mercados el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping es lo más esperado y los mercados están expectantes por la posible resolución de las tensiones comerciales el G20 está integrado por los países del G8 Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia y a estos se añaden la Unión Europea y otras potencias como Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía este grupo de países agrupa el 90% del PIB y el 80% del comercio global la cumbre de los mercados financieros y la economía mundial constará de cuatro sesiones de trabajo la primera de estas será sobre crecimiento, comercio e inversión la segunda sesión se ocupará de la economía digital y la inteligencia artificial un tercer encuentro versará sobre la participación laboral de las mujeres, el futuro del trabajo y la crisis de la población envejecida y la cuarta y última sesión debatirá lo relativo al medio ambiente, energía y clima aparte se organizarán dos eventos sobre la economía digital y el empoderamiento de la mujer cuando se aburrieron en China y vivan de chino ojo al asunto y a lo que viene última pausa para la publicidad, a la vuelta como siempre a la contraportada del gato al agua la última palabra por hoy de nuestros contertulios, hasta ahora mismo está harto de pagar abusivamente por sus seguros además siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros desde el departamento de seguros de intereconomía le ponemos solución como sus aliados le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902 nosotros lo hacemos por usted llame a 91 032 6947 y le informaremos sin compromiso Intereconomía, su aliado de confianza 23 horas 57 minutos pasadas, nos vamos a marchar contraportada del gato al agua Iván Vélez, titular pues yo sin querer ser agorero me da la impresión de que según evoluciona la estructura nacional todo conspira a favor de una confederación que se traducirá por desigualdad entre españoles es lo que hay que intentar frenar Va teniendo pinta, efectivamente Don Javier Venegas Pues yo creo que lo que hay que decir es que pase lo que pase con este gobierno que igual con suerte la legislatura es cortita por más que le moleste a la Unión Europea, a quien sea vamos a ver si conseguimos que en España no haya excepcionalidades es decir que todos los votos valgan y que las personas puedan tomar sus propias decisiones y que los partidos que son legítimos y más legítimos que algunos que dicen que son legítimos pues tengan la posibilidad de participar y de aportar como todos los demás Javier, muchísimas gracias Don José Luis Balbas, 30 segundos Además de las cuestiones internas necesitamos también de España una política exterior mucho más fuerte nos la jugamos en esta semana en 10 días en la Unión Europea en las 5 grandes puestos que hay además de la presidencia de la Comisión Europea y bueno pues está bien que Borrell siga siendo el ministro y el interlocutor porque no podemos cambiar de interlocutor en el último espacio Eso sí y aquí ha constado la apuesta que hemos hecho Balbas y yo acerca de que yo sostengo que nos van a dar morcilla cuando lleguemos al reparto y él dice que no y lo mejor es que nos comemos una comida que paguen en cualquier caso pero no la jugamos me admites una apuesta Vamos todos Don Carlos Esteban Yo quería hacer una llamada a la resistencia la resistencia mental la resistencia de cada uno de los televidentes que me estén oyendo que es no ceder a eso a eso que hemos visto en lo de las palabras de Barcelona pero en general a todo ese encasillamiento y redefinición de los significados eso es lo que María Primera En la misma línea que luchemos que luchemos por nuestra libertad por poder expresarnos libremente por decir lo que queremos como queremos que nadie nos diga qué lenguaje tenemos que utilizar qué ideología tenemos que tener y ser valientes y fuertes y luchar por la libertad Y es la primera vez que terminamos este programa a las 12 en punto Muy buenas noches señoras y señores Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video